Ángelo también dice gracias por la oportunidad de interactuar y compartir. Saludos desde Alemania, seguro que son amigos de Analu y ya voy a dar la bienvenida a Analu, que sé que ella está muy ansiosa por conversar con todos. Hola. Hola, Analu. Bien, chicos, les presento a Analucia Rodríguez de Viajar para Vivir. Ella, bueno, les tendrá que contar un montón de cosas, ya les hemos dado la introducción con algunos contenidos previamente y nada, los dejo inicialmente con Analu para que comencemos ya esta charla y creo que ella es el principal personaje esta noche para que tenga todo el tiempo de comentarles todas sus experiencias. Bienvenida, Analu. Hola, Reina. Hemos coincidido con el rojo, parece. Estamos navideñas. Sí, dándole pie, pues, a la Navidad. Que no sale por ahí también, creo. Bueno, nada, ante todo millones de gracias a todos los que están conectados. Sé que hay gente en Lima, en provincia, en otros países, perdón a los que estamos haciéndolos quedarse dormidos, pero en verdad era una hora más o menos apta para todos, la mayoría en Perú, pero genial que nos sigan de otros lados. Y sí, feliz, feliz de estar en Lima por unas semanitas. He venido de pasada realmente porque mi viaje continúa, mis proyectos viajeros continúan. Y justo me contacté con Reina, que nos conocemos hace, pucha, ya varios años, ¿ah? Sí, varios años. Del mundo de marketing digital y luego el tema de viajes nos volvió a unir. Entonces, me pareció interesante. Como saben, he estado de ir los jueves pasado una charla viajera en Miraflores para básicamente poder contarles todas mis experiencias. Mucha gente, en verdad, casi interdiario me escriben al blog, al fanpage, preguntándome, oye, ¿cómo hago si quiero viajar? Etcétera. Pero me pareció súper oportuno, aprovechando que Reina tiene este grupo y que se ha súper metido en temas de viajes, hacer uno más enfocado al tema de travel blogging, qué significa ser un travel blogger. Entonces, yo realmente, no es que me adjudique el nombre, pero al haber abierto un blog de viajes, mientras estaba viajando, considera adecuado que, oye, podía compartirles mis experiencias y contarles un poco de lo que he estado viviendo con este blog. Y sobre todo porque en Lima, bueno, en Perú en general es algo muy nuevo, ¿no? Y por ahí también vimos oportuno hablar de herramientas online que pueden ayudarte en los viajes. Entonces, la vamos a hacer de dos formas, o sea, de dos, en dos partes. La primera va a ser justamente mi experiencia como travel blogger, contarles un poquito de qué trata tener un blog, y luego habrá preguntas por esta herramienta que les ha contado Reina. Y luego hablamos, les voy a dar algunos tips de qué herramientas podrían utilizar. Reina, por favor, me vas controlando en los tiempos porque yo empiezo a hablar y no me callo, así que me emociono con el tema. Y nada, pueden ir colocando las preguntas desde ya, pero Reina se va a encargar de luego colocarlas para yo no distraerme y poder empezar. Claro, a ver, vamos a ver, me das un toque para hacerte la introducción. Solo un segundo. Va a haber un desfase definitivamente de algunos segundos. Voy a tratar de hacerlo, me acabo de acordar que tenía que haberlo hecho lento y hablé rápido, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lento para que el slide que aparezca no se cruce con lo que estoy hablando. Pero nada, son cosas de la tecnología, por favor, tengan unas paciencias, si va un poco lento, si me quedo en freeze o algo de eso, trataremos de que salga lo mejor posible. Ahora sí, todo tuyo, Reina, cuéntame ya para poder empezar. Y vas a decir algo. Vamos a tener 15 minutos para que nos comentes. Te doy 15 minutos inicialmente, solamente para que podamos tener un feedback, iniciar con los chicos, con la gente que nos está viendo. Y de ahí, si necesitas más tiempo, volvemos, ¿no? Digamos, para hacerlo más dinámico. Yo te voy a controlar 15 minutos. Si te falta, no te preocupes. Tenemos 5 o 10 minutos de preguntas y volvemos a lo que te falta, ¿sí? Porque digamos que hemos pactado esta reunión hasta máximo las 10. Ya, perfecto. Te hago una introducción según lo que nos comentaste, según lo que me redactaste en que iba a tratar los travel bloggers, dices, ¿no? Han crecido durante los últimos años siendo un perfil de persona inconformista, aventurera, apasionada por los viajes y por descubrir el mundo, y que han sabido aprovechar esta actividad para convertirla en su trabajo, ¿no? Entonces, en esta charla tú nos ofreciste contar, ¿qué implica llevar un blog de viaje mientras das la vuelta al mundo por más de un año? 15 minutos para ti en adelante. Perfecto. A ver, les voy a compartir mi pantalla. Le doy un segundo. Compartir pantalla. Esta de acá. Ya está. Perfecto. ¿Logran ver la pantalla? Reina, ¿tú me puedes responder? Porque no sé si los chicos... Sí, sí se está viendo. Muy bien. Bueno, yo creo que es importante, Dios mío, me asusto cuando vean esta foto. Creo que es importante empezar hablando sobre quién soy, ¿no? Porque mucha gente, creo que me puede estar escuchando, también tiene un trabajo o también tenía un trabajo. Somos personas normales que nos tenemos que ganar los flejoles. Y yo, si me preguntabas a mí hace algunos años o tal vez al año pasado o en general la gente que me conoce, sabe que en verdad soy alguien a quien me encanta mi carrera, me encanta mi profesión. Yo trabajo hace como 8 o 10 años en marketing digital. Y esa soy yo cuando trabajaba. Entonces, creo que es importante señalar que, obviamente, el hecho de que nos guste lo que hacemos y que tengamos una vida en la cual trabajamos, no quita que también tengamos otros sueños. También que nos guste viajar, que también nos guste soñar con esa vuelta al mundo, ¿no? Entonces, ahí un poco tienen más o menos donde yo trabajé, lo que hacía, donde estudié, sin entrar a muchos preámbulos con ese tema. Pero básicamente era eso, ¿no? Siempre me gustó mi carrera, quiero seguir ejerciendo en temas de marketing digital en otros países o aquí en Latinoamérica. Pero también pasaba, yo tenía ese bichito que me decía, oye, me gusta viajar, quiero viajar. Y no era un tema solamente de vacaciones, sino que siempre te quedas con esas ganas, ¿no? Entonces, creo que es importante y ustedes se deben identificar que existe una persona a la cual le puede gustar dos cosas o dos perfiles, o un perfil que le pueda gustar su trabajo, la vida familiar, no lo sé. Pero también ese bichito o ese interés por la aventura, que es lo que creo que nos pasa a todos los que estamos aquí. Entonces, ¿cómo nació Viajar para Vivir? Aquí hay un punto súper importante que creo que es muy relevante que lo tengan en cuenta. Hay mucha gente que me pregunta, hola, ¿qué tal? ¿Quiero abrir un blog? Ah, sí, quiero irme de viaje, pero quiero abrir un blog y ser millonario. De verdad, en mi mente siempre fue, me quiero ir de viaje, quiero conocer, quiero descubrir, quiero ir a la mayoría de sitios que pueda y ese era mi sueño, mi pasión. Después se me ocurrió, oye, mira, yo trabajo en marketing digital, sé de redes sociales, me gusta la fotografía, me gusta escribir. ¿Por qué no abro un blog? Paralelo a esto, luego dije, oye, si por ahí puedo aprovechar. O sea, mi objetivo con el blog era compartir lo que yo estaba viviendo, porque sí, definitivamente me di cuenta de que es un viaje que tal vez no mucha gente pueda hacer y yo quería que mi hermano, mi primo, mis amigas, jamás pensé en gente X, ¿sabes? Pero luego dije, oye, ¿por qué gente X no también puede enterarse de lo que estoy haciendo? Y ahí fue que dije, oye, ya, abro un blog, genial, me gusta, comparto, ya está. Y luego ya más o menos cuando empecé a armarlo dije, oye, si por ahí puedo sacarle provecho en el sentido en que puedo hacer estrategias de marketing, empecé a leer sobre los travel bloggers que también vivían y viajando y que todo era maravilloso, y dije, tratemos de hacer algo parecido, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nace Viajar para Vivir? Mi primer viaje sola fue a Liverpool en el 2010, y claro, me moría de miedo y decía, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es esto? ¿Con quién voy a hablar? Y lo pasé increíble, conocí demasiada gente y ahí dije, uy, no, yo quiero viajar sola. Y ahí fue que dije, oye, quiero hacer un viaje, no voy a esperar a que alguien quiera renunciar conmigo, viajar por un año, o que una amiga le provoque también un tiempo tan largo, lo hago yo sola. Pero creo que también, y les dejo pasar a muchos de ustedes, no solamente qué lindo quiero turistear, o sea, a mí la palabra turismo no va mucho conmigo, ¿no? Lo mío es un tema de viaje, de experimentar, de vivir, y consideraba que podría haber un crecimiento interno muy bonito dentro de mí en todo lo que iba a vivir, y después que dije, más o menos por ahí va saliendo del nombre. Es por eso que cuando ya tomé la decisión y dije, oye, quiero abrir un espacio en el cual pueda compartir mis experiencias. Ese es un tema súper relevante porque si ustedes me siguen, que espero, que me sigan hace mucho tiempo, pueden ver que en verdad mi estilo no es cinco cosas que hacer en Praga, ¿entiendes? O no soy una guía de viaje. O sea, yo te cuento lo que vivo tal cual lo vivo. Y es más, muchas amigas que son súper amigas de toda la vida me dicen, cada vez que te leo te estoy escuchando a mi costado. Entonces es la primera vez que algunos de ustedes me escuchan, pero yo hablo así, yo hablo con pasión, hablo sobre lo que vivo, sobre lo que experimento, y tal cual lo plasmo. Entonces, para mí esa era la esencia del blog, ¿no? Compartir mis vivencias tal cual me estaban pasando. Y así fue que nació el blog. Como les digo, y creo que es algo importante, siéntanlo como un espacio para compartir si es que quieren abrir un blog. Si luego se dan las oportunidades para poder explotarlo monetariamente o a nivel marketing, genial, les voy a explicar qué he hecho yo hasta ahora y qué cosas podrían hacer. Pero creo que al final, y ahí creo que Reina y, bueno, la mayoría de ustedes espero me pueden dar la razón, para mí lo importante es hacer cosas con pasión y hacer cosas que te gustan. Si realmente haces algo porque te va a dar plata, bueno, todo bien contigo, ¿entiendes? Pero yo aprendí en la vida que quiero hacer cosas que me gustan y que disfrute mientras lo haga. Si no, realmente siento que no tienen sentido. Entonces, para mí esto fue como que disfrutar mi viaje y compartirlo mientras lo vivía. Esto fue como terminó el viaje, que si también me han seguido desde el principio, pues no fue al revés, pero en verdad no cumplí lo que había. Pero básicamente fueron 30 países, más de 50 ciudades, 14 meses en ruta, ahora estoy en este break. Y no sé, que se viene para el próximo año, pero por ahí seguiré viajando, haciendo cosas, proyectos. Pero más o menos eso es lo que hice. Entonces, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo empecé a compartirlo? Ya saliendo el nombre que era viajar para vivir, y mucha gente me dice o se confunde, ¡ah, vivir para viajar! No, es viajar para vivir. Y yo supongo, espero, y si no les comparto, para mí creo que viajar para vivir implica un tema mucho más profundo, ¿no? Es este... Viajar te da experiencias, te hace vivir experiencias, te hace vivir anécdotas, anécdotas, conocer gente, y es que viajando aprendes a vivir. Entonces, para mí el nombre quedaba en verdad perfecto porque era justamente lo que yo quería hacer. Entonces, ¿qué abrí yo cuando dije, oye, ya, vamos a compartir el blog? O vamos a compartir mi experiencia. Yo dije, voy a abrir un blog, quiero abrir un fanpage, quiero abrir un Twitter, quiero abrir un Instagram. Por ahí, quiero abrir un YouTube y me emocioné, quise abrir todo. Pero punto número uno, no se lancen a hacer todo porque aunque mucho barca, poco aprieta. Entonces, creo que eso es súper relevante, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía un Pinterest, o tengo un Pinterest que ya ni lo uso, el canal que es de YouTube que yo tengo, no pasa nada. No sé qué más cosas abrir y que no uso tanto. Entonces, para mí la fuerza la doy en el blog, que les voy a contar ahora un poquito más cómo la trabajo y todo eso. El Facebook, el Twitter y el Instagram. Cada uno tiene sus características. Cada uno es bueno para ciertas cosas, para otras no. Entonces, creo que eso es también importante que ustedes lo puedan más o menos manejar. Ojo, yo tengo muchas cosas de marketing digital, pero eso no quita que si tú eres veterinario o chef, no lo puedas hacer. He conocido mucha gente en el camino que solamente le gustaba tomar fotos y empezó a compartir y independientemente de eso puede manejarlo. Entonces, no crean de que porque yo trabajaba en eso, significa que ustedes no puedan hacerlo. Por ejemplo, como para ponernos un ejemplo, mi página web está hecha en WordPress. WordPress tú lo puedes hacer de dos formas. Voy a hacer un slide para luego regresar al otro. WordPress te permite tener páginas web de dos formas. O tus blogs, bueno, páginas web realmente. Puedes hacerlo a través de .org o puedes hacerlo de .com. El que mucha gente tiene cuando lo hace de una forma muy básica, muy junior, es en el .com. En el cual tu blog se llama, por ejemplo, pepitoelviajero.wordpress.com. ¿Qué significa? Que tienes el dominio de WordPress, que estás alojado dentro de ellos, o sea, no es tu alojamiento. Que la forma de personalizar no te va a dar tanta flexibilidad. Tienes como que el mismo template o por ahí creo que puedes colocar alguno pero no con tanta flexibilidad. El espacio es limitado. Sí es muy fácil de usar, pero de cierto modo te da limitaciones, ¿no? Te limita un poco. Luego tienes la opción de .org, que es el que yo uso, que es una plataforma de pago. En el cual yo uso mi propio alojamiento, mi hosting, que lo hago con GoDaddy. Yo compré mi dominio personalizado, que es viajarparavivir.com, que, por ejemplo, yo también tengo comprado analuciarrodriguez.com porque ahí tengo mi currículum y lo sirvo para un tema más profesional, que eso es importante que vean. Por GoDaddy ustedes pueden comprar los dominios y también el hosting. Hay 3, 4, 5 opciones más que también son súper buenas, así que no es la única. Solo te les digo donde yo lo he hecho. Entonces, ¿qué te permite esta parte de WordPress? Yo, aparte, compré un template premium, que es el que ustedes pueden ver en mi página. O sea, el hecho que esta imagen se vea aquí, que el menú se vea aquí, que tengas un menú a la izquierda, que tengas aquí un carrusel rotativo. Todas estas cosas son partes de un template, de una plantilla. Y esto es lo que te permite que lo veas de esta forma. Hay templates o plantillas gratuitas, hay otras que son de pago. Entonces, depende de ti de cómo lo quieras hacer. Entonces, WordPress, el de pago, tiene de cierto modo como una página interna que te permite ir colocando cada una de las cosas. En muchas de las cosas para instalar plugins, widgets, etcétera, necesitas código. Yo lo que hice fue contactar a un amigo que era desarrollador y le dije, porfa, ayúdame a armar todo. Enséñame, porque yo voy a estar viajando. Se me cae la página y me muero porque vamos a estar a 12 horas de diferencia y no sabemos qué hacer. Que me ha pasado 20 mil veces. Y el pobre está durmiendo y yo lo ataco y le digo, por favor, ayúdame que se me ha caído la página. Pero bueno, en la medida en que ustedes puedan navegar y tratar de ver qué ocurre con, o sea, cómo manejar la página, cómo cambiar menús, colocar temas de SEO muy básicos o cosas muy básicas para que la página funcione, por ese lado puede funcionar muy bien un WordPress. Y yo recomiendo, de hecho, la opción .org porque te permite como que un diseño mucho más bonito, ¿no? Puedes colocar también banners, puedes colocar Google AdSense, que es la publicidad de Google, que bueno, lo haré más adelante, o diferentes banners de tus propios auspiciadores o sponsors, etcétera. ¿Vamos bien, Reina? A ver, otro tema súper importante. Yo me crucé, espérame, solamente quiero confirmar que vamos bien porque no sé. Bueno, supongo que sí. Ya. Otro tema súper relevante. Yo en el camino me crucé con mucha gente que me decía, hoy también tengo un blog. Ah, genial. A ver, muéstrame. Y tenían 24 fans en Facebook o habían puesto un artículo en Blogspot, en WordPress, en lo que sea. Y se olvidaron. A ver, hay también un tema súper importante. Estamos viajando, queremos disfrutar el viaje. Y este es un tema muy, muy importante. Y esto también demanda tiempo. O sea, quiero que ustedes sepan que tener un blog mientras vas viajando demanda mucho tiempo y es trabajo. O sea, trabajo en el sentido en que yo viajo con mi cámara reflex, viajo con mi computadora, discos duros externos, la cámara, memorias, tengo que ir bajando, actualizando. Yo el Facebook, Twitter e Instagram suelo actualizarlo diario. Y trato de subir artículos semanales. Como algunos saben, también escribo para el comercio. Tratamos de tenerlo actualizado semanal o quincenalmente. Por ahí me piden colaboraciones para otras páginas como Hostelwork u otros medios. Entonces, cómo haces para lidiar entre viajar y disfrutar y también manejarlo, ¿no? Y entre otras cosas que van a ver qué hago usualmente. Entonces, ¿qué es súper importante? Lo primero de todo, que coloquen el pixel de Google Analytics dentro de su página. Ustedes no saben cómo lo puede hacer esta persona que les puede ayudar al principio. Porque esto te va a decir qué pasa y qué no pasa en tu página. Quién entra, de dónde es la persona que entra, cuál fue el artículo más leído, etcétera. Entonces, esto es súper, súper importante. Porque si ustedes quieren llevar esto a un lado un poco más profesional, y no tanto profesional, si quieren ver qué está pasando con tu página, es importante que sigan la parte de analítica web. Porque esto te va a decir qué está pasando y qué no está pasando. Si quieren llevarlo a una parte mucho más profesional, o bueno, más profesional, a la hora que tengan que hablar con anunciantes, con redes de afiliados, con marcas, con lo que sea, te van a pedir tráfico. Entonces, eso lo vas a poder dar cuando lo tengas, cuando puedas analizarlo en Google Analytics. ¿Analud? Sí. ¿Analud? Dos minutos. Cuéntame. Dos minutos antes de las preguntas. Ah, ya, ya, ya. Guau, ya, voy rápido. Fanpage. También conocí mucha gente que solo tenía un fanpage y no tenía un blog. Oye, perfecto. No hay ningún problema. Lo puedes manejar de esa forma, se te hace mucho más fácil actualizarlo. Genial. El fanpage que tengo yo tiene ya 9000 fans, los cuales han sido tal vez en un 95% totalmente orgánicos. ¿Por qué lo digo? Porque al principio cuando lancé el blog puse 5 o 10 dólares de presupuesto, nada más. Que personalmente, a ver, te trae tráfico, pero yo prefiero que venga tráfico que realmente sea orgánico y que realmente quiera estar. Si lo estás pagando, de cierto modo, aunque sea público afín, no sé, me hace un poquito de ruido. Pero que hay gente que lo hace y que trae tráfico y que, para que también tener más alcance, no hay ningún problema. La participación de mi comunidad son muchísimas mujeres, edad de 25 a 35, muchas peruanas. Argentina ya está a punto de alcanzar a los peruanos. Así que, por favor, peruanos, métanse más. Pero esto es reimportante. O sea, a la hora que, por ejemplo, a mí me dicen mucho, ¿por qué no haces tu blog en inglés? Cuando tú lo piensas desde un punto de vista de cómo lo arreglarán los anunciantes, significa que eso también puede ser atractivo para gente de afuera, para marcas de afuera. Yo siento que todavía hay muchísima oportunidad, mucha, mucha oportunidad para Latinoamérica. Y quiero seguir entrando a esta gente. Cuando venga una marca y te diga, oye, me interesa anunciar, no sé, mi invento, cualquier marca. Pasta de dientes, por inventarme. O sea, a mí, de hecho, me gusta estar con marcas súper afines a mi blog, pero imagínense. A él le interesa saber quién es tu target. Si fuera, por ejemplo, una aerolínea, vamos a un ejemplo mucho más específico, le interesa muchísimo anunciar contigo. Porque sabe que esos 9,000 son viajeros. Son viajeros, potenciales viajeros, gente que le interesa el tema. Y yo le puedo desagregar diciéndole de qué países son, son mujeres, son hombres de qué edad. Entonces, tienes un público que nosotros en marketing lo llamamos un target o un nicho, muy, muy, muy bien seleccionado. Y que es muy útil en comparación, tal vez, en un medio mucho más masivo, o un medio offline, que puede verte el abuelito, el tío y el perro, pero que tal vez ninguno de esos 3 les interesa realmente los viajes como puede ser en tu público aquí. También, el tema de las estadísticas en Facebook es súper relevante. Si nunca han entrado a ese botoncito que dice estadísticas, empiecen a hacerlo porque aquí te va a decir cómo va funcionando, a cuánta gente ha llegado, cuánta gente comenta, qué pasó comparado con los días anteriores o las semanas pasadas. Entonces, es muy importante. Y aquí solo un pantallazo también de las campañas de publicidad. Yo ahora estoy poniendo una muy, muy chiquita al nuevo proyecto viajero, que es la marca que hemos lanzado, que es Sweet Classy, porque estamos en lanzamiento. Presupuesto muy, muy chiquito, pero que es súper fácil de usar y que también le sirve para poder targetear o llegar a un público muy, muy afín al producto. En este caso son viajeros latinoamericanos, por ejemplo. En este caso quería contarles un poquito, y lo dije al principio, sobre la esencia o la forma en que escribes. Yo creo que es súper relevante que ustedes mismos se sientan atraídos o realmente se sientan a gusto con lo que escriben. Estos fueron mensajes cuando nada más lancé gente, por ahí conozco una, creo, o dos. Los demás no los conozco a nadie, creo que no llegan a ver por la pantalla, pero bueno, igual gente que dice, oye, qué increíble viaje, qué increíble lo que estás haciendo, qué genial lo que compartes. Y yo creo que un poquito es eso, ¿no? Es un poco que el contenido que tú des sea diferencial, que el contenido que tú des sea personalizado en el sentido en que sean temas que a la gente le importe o que quiera seguir. A mí me llegan, les juro, mails, mensajes de gente que ni conozco, que ya nos hemos vuelto amigos, que ya me sigue, que se acuerda lo que me pasó en Indonesia, es lo que me pasó en Rusia, que me dicen que siempre me leen y que le acompaño y que va a pasar después. Y es súper bonito porque al final eso es lealtad, ¿no? Eso es generar bonding, eso es generar esa fidelidad con tus lectores que va a hacer que esto como que pueda avanzar. Reina, ¿quieres pasar a preguntas? Sí, vamos a hacer una primera partida. Estoy escuchando la transmisión para ver cómo nos está haciendo. Está bien, está bien, está bien. Tenemos una primera pregunta que creo que ya la estabas contestando porque nuestra amiga todavía no había llegado a esa parte. Entonces, si ya nos preguntabas si Google Analytics también te ayuda a pedir la fanpage. No, Google Analytics es para páginas web. Lo que tú puedes ver en el tema del fanpage de Facebook son las estadísticas. Hasta donde yo me quedé era de esa forma. Lo que tú puedes ver en Google Analytics, en la parte de fuentes de tráfico, es ver cuánta gente de tu fanpage llegó a tu página web a través de social media o a través de este medio. Pero Google Analytics es mejor que los centres en tu página web y las estadísticas de Facebook para el fanpage de Facebook. Excelente, excelente. Tenemos otra pregunta de Maricela del Chávez, que dice, para un blog de viajes, un mínimo de seguidores estimados para poder considerar que tiene un tráfico adecuado. A ver, es que hablar de números es súper... A ver. Sí, no. Todo depende de... Por ejemplo, si yo me pongo a competir con Estados Unidos, tal vez soy nadie, ¿entiendes? Aquí, de lo cual, yo siento que soy súper chiquita. Pero tú te pones a comparar a veces. Yo, por ejemplo, he visto en Estados Unidos, ahora que he estado siguiendo travel bloggers de allá o británicos, sus fanpages son súper chiquitos. Tienen 200, 300. Y yo, pucha, soy grandísima, tengo 9,000. Pero luego, cuando me comparo con otro, tiene medio millón de fans. Entonces, es como, uy, ¿quién es más interesante? Hay un tema que los marqueteros digitales, y que Reina sabe muy bien, que sabemos que no es tanto la cantidad, sino la calidad. O sea, como yo les decía, yo tengo 9,000, pero ¿qué pasa si 3,000 de ellos me comentan, me siguen, likean, comparten? En este alcance que tú tienes y esta interacción de los usuarios creo que es súper importante. Definitivamente, si tú quieres verlo desde un punto de vista profesional, que asumo que ese es tu punto, puede que sí. La primera pregunta que te haga la agencia de medios, la marca es, ¿cuánta gente te sigue? ¿Cuántas páginas vistas? ¿Cuántos usuarios únicos? ¿Cuántos fans en el fanpage? No te voy a dar cifras porque, de verdad, como te digo, conozco marcas, a ver, fanpage de travelloggers que tienen 1,000 fans y que trabajan con marcas. Yo tengo 9,000 y trabajo con marcas. Existen algunas que tienen medio millón y trabajan con marcas. Y en páginas web, de verdad, conozco gente que trabaja con marcas desde 5,000 páginas vistas, perdóname, usuarios únicos, 2,000, hasta ya millones y millones. Entonces, yo te diría que trates de tú poner tus objetivos de cómo te gustaría crecer, que eso es importante para ver si estás creciendo de la forma en que te gustaría. Y compararte, tal vez, con otros fanpages. En el fanpage de Facebook te permite seguir a tus competidores o a páginas afines a ti. Entonces, eso es súper bonito. Bueno, bonito, sí es bonito, ¿no? Pero te ayuda a ver más o menos cómo es que fanpages que son afines a ti, que tal vez empezaron en la misma época que tú, que son de tu país o de tu región. Van creciendo o no. Es importante también que ustedes vean, porque eso también se saca, es súper intuitivo a la hora de ver el tráfico de la gente, si es que crecen muy rápido, si están invirtiendo plata o no. Yo conozco gente del sector que mete mucha plata para tener fans y ves un pico súper alto, pero luego ves que tiene 2 likes. Entonces, es súper relativo. Perdóname que me extienda con la pregunta, pero, como te digo, es importante los números, sí, pero es más importante la calidad y la interacción y luego lo que tú puedas ofrecer como contenido diferencial. Bueno, acá. Tenemos una pregunta. Sí, Analu puede quedar por horas hablando. Por eso tengo que estar acá. Bien, va la otra. De Rocío a Serriera. La pregunta estamos tratando de entenderla. ¿Cuál es la conexión entre mercadeo digital y tener un blog sobre viajes? Supongo, si no corrígeme, Rocío, que quieras referirte al marketing digital como estrategia de marketing o propuesta y tener un blog. Bueno, como te digo, yo estudié marketing digital, por lo cual a mí se me hace fácil manejar un fanpage, manejar un blog, establecer KPIs, establecer objetivos, hacer propuestas, planes de medios, planes de relaciones públicas. Son cosas que te ayudan, son utilitarias a la hora de tener un blog. Si lo quieres llevar de una forma profesional, o sea, por eso te digo, tener un blog de viajes en el cual tú plasmes todo lo que sientes y las fotos que subes las puedes hacer siendo, como te digo, veterinario chef. O sea, no hay ningún problema. Pero yo creo que justamente, o sea, es como, por ejemplo, me voy a inventar ya, pero no sé, yo soy muy mala con números. Entonces, haber estudiado números tal vez me sirve si quiero tener, hacer física o hacer química o tener un negocio comercial en el que tengo que ver números. Una carrera o una especialidad me ayuda a tal cosa. El marketing digital ayuda a tener un blog de viajes, sí, porque lo puedes potenciar. Pero de verdad, Irene, también te puedo decir, son cosas que también se pueden aprender en el camino. O sea, yo estudié comunicaciones y marketing. Y todo lo que sea marketing digital lo aprendí en la cancha. No he estudiado, bueno, ahora en Madrid estudié un cursito gratuito, chiquito, y online soy una nerd y todo el día leo y veo cosas. Pero son cosas que aprendes en el camino. Entonces, tranqui que puedes aprenderlo en millones de videos y cursos. Reina también ahí se especializa en estos temas. Así que se aprende en el camino. Otra pregunta. Otra pregunta. Tengo mucha gente que me lee en Blogspot, pero lo siento muy rígido. Si me paso otro como Wordpress, pierdo los que me suben. Mira, el otro día estuve en Madrid con unos blogueros que estaban haciendo la transición de Blogspot a Wordpress y parece que estaban sufriendo bastante. Que se puede, yo sé que se puede. No sé si la parte de comentarios también, sé que contenido sí, pero no lo he hecho nunca. No te quiero ni quemar ni dar esperanzas. Sé que hay gente que lo ha hecho. A mí me encanta en Wordpress con el template premium que tengo. Me gusta un montón y luego le pones videos y todo. Pero te diría que te metas a foros especializados en el tema o hablas con gente que son desarrolladores para decirte si vale la pena o no. Estos chicos con los que me tomé un café me dijeron, estamos muriendo porque estamos pasando de Blogspot a Wordpress. Estaban sufriendo, pero creo que lograron hacerlo perdiendo algunas cositas, pero que se podían. OK. OK. A ver, vamos a ver otra pregunta. ¿Estos links te ayudan a organizar y administrar tu blog? ¿Alguno de los links que debes estar mostrando? ¿Existe una forma en la que es lo que es posible? Hay gente que pica a los posts, los copypays. ¿Me puede responder la pregunta, porfa? Acá está, mira. Estos links te ayudan a organizar y administrar tu blog? Por si acaso tenemos la línea de transmisión a la luz. Lo está poniendo. Ah, ya. Estos links te ayudan a organizar. Hola. Hola. Ya, sí, sí, sí. Estos links te ayudan a organizar y administrar tu blog. Ajá. Existe una forma en la que te protejan tus posts, es decir, hay gente que piratea los posts, es imposible detestarlo. Ya. A ver, yo tengo una herramienta, se me ocurre, la primera que se me ocurre ahorita, a ver, hay dos formas, pero hay una que es importante. Bueno, no sé si aplicaría tanto, pero, por ejemplo, yo tengo Google Alerts que me ayuda a ver cuando la gente ha dicho mi nombre o cuando la gente ha dicho viajar para vivir, por ejemplo. Entonces, si alguien está copiando un título, un post mío, que podría ser que sí está poniendo mi fuente o mis créditos, me aparece, me sale una notificación y me dicen. Igual, si alguna vez alguien ha compartido algo mío sin mi permiso, aunque tenga créditos, yo hablo con esta persona y le digo, oye, a ver, que yo me he pasado varias horas escribiendo este artículo, me pides el permiso o algo. Que te piratean, te piratean. Y lo que tú puedes hacer, hay una cosa que se llama pingpack, me parece, que WordPress te avisa cuando alguien ha agarrado parte, o sea, un link tuyo o también puedes verlo por trozos. Que te puede seguir pirateando un montón de gente, pues, puede ser, porque en verdad es independiente si es WordPress, Blogspot o un pensamiento tuyo en Facebook, porque agarras una parte de tu texto. O sea, si agarran un párrafo en el cual tú escribes algo, a no ser que lo busques, especialmente con ese trozo, va a ser, en verdad, un poco complicado que lo puedas ver. Pero si lo han agarrado de tu blog, o sea, han hecho un link o algo, te sale este pingback, creo que se llama de WordPress, o te recomendaría que lo pongas con alertas también, este, no sé, por ejemplo, mi título se llama, me hace sufrir Londres, que es un artículo que yo escribí. Si lo copian tal cual y lo pongo como alerta o lo googleo, me puede salir que alguien lo haya repetido. Pero con la cantidad de tráfico y, bueno, información que hay ahora, a veces es un poco complicado. Y, igual, si hay alguien que se está copiando tus cosas y que a mí me ha pasado, fotos, artículos, le escribes directamente. Yo tengo, ah, si ven mi página al fondo, 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 hay una cosa que se llama Creative Commons, que es un tema justamente de derechos. Hay diferentes tipos. Y lo que tú dices es, tú puedes agarrar mi tráfico pidiéndome permiso o poniendo mis créditos. También hay opciones que dices, tú no puedes agarrar mi tráfico, perdón, mi información, mis artículos, mi contenido, o puedes agarrarlo pagando, o puedes agarrarlo si es para solamente tráfico, o sea, información, pero no con objetivos comerciales. Entonces, es importante que a la hora que ustedes tengan esto, elijan el Creative Commons más adecuado de lo que quieren hacer y lo coloquen. Porque si alguien está copiando y no está haciendo lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, agarran un artículo mío y lo venden, ¿entiendes? Entonces, oye, lo escribí yo. No lo están haciendo, tú puedes denunciarlo y todo el tema. Entonces, sí es importante que se cubran también con eso. Una pregunta más. Una de Rocío, creo que Rocío dice que ella es de Costa Rica, del blog de placer y sin más. Una pregunta más bella. Dice que entiendo, pero ¿eso te permitiría generar dinero para seguir viajando? ¿Qué es eso exactamente? Me imagino que el trabajo dentro de tu blog, ¿no? Tu blog con los demás, con el verano, con el verano, con el verano, viajando, viajando y viajando a través de tu blog. A través de tu blog. Ya. A ver. Depende de cómo lo manejes. Si tú te, a ver, te digo algo. Yo, como les decía, yo he estado trabajando en el blog. No tengo horario. En la madrugada escribo, comparto. Y yo soy social media strategy, escritora, fotógrafa, editora, gerente comercial, gerente de marketing y viajera. Porque si tú quieres tener anunciantes, tienes que buscarlos en el 95% de veces. A no ser que seas la cagadita, perdón la palabra, y que la gente venga a ti y se muera por ti, que eso se genera cuando ya tienes un tráfico y un público ya creado. Si no, todas las veces tienes que buscarlo tú. Si tú quieres anunciantes, tienes que ir a buscarlos. Si quieres tener marketing de afiliados, tienes que ir a buscarlos. Si quieres hacer deals o conseguir cosas o notas de prensa también. Entonces, yo me paso mandando propuestas publicitarias, planes de medios, me escriben agencias y me dicen, ay, mándame una propuesta. Tú puedes mandar 10 y te puedes responder una o dos y luego ves, a veces los montos no son los que tú quieres. Llegas a un acuerdo y no se llega a terminar al fondo. Al final, puedes trabajar con marketing de afiliados que lo voy a hablar más tarde, que es que tú promociones algún tipo de servicio, ya sea hoteles, pasajes aéreos, seguros de viaje y que por cada venta tú generes algo. Puedes tener publicidad como Google Adsense si lo puedas hacer. En mi caso, yo generé cierta cantidad de ahorros mensuales que me permitieron seguir viajando. Por algunos meses, sí. Conozco gente que es como un emprendimiento. Si están al tanto de los demás startups y todo, creo que el 7% de los startups llega a triunfar y lo demás es mucho persistencia y luchar y muchos fracasan. Yo creo que lo mismo es esto, ¿no? No los quiero desanimar, obviamente, pero es trabajo que realmente tienen que hacer y duro en que tu tráfico funcione. Se te cayó la página, te enteraste. Por ahí alguien hablaba de SEO. Entonces, sí tienes que estar en constante movimiento para que tu tráfico sea constante o vaya creciendo, para que haya anunciantes que estén interesados, que tu público siga siguiendo el contenido que tú tengas. Conozco, he conocido como 3 o 4, o sea, en persona, y por ahí hay un montón más, de travel bloggers que solo trabajan en esto. O sea, no trabajan en otra cosa, trabajan solamente en esto y ganan dinero. Entonces, ganan, o sea, un otro día salió un chico, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero que gana como, creo que es inteligencia viajera, que había hecho 3,000, 4,000 euros ese mes. Con publicidad, redes, afiliados, promociones, blog trips, lo que sea, eso había generado. Entonces, es cuestión de que veas qué tanto te puedes meter para poder generarlo, ¿no? Tienes que tener mucho contenido, tienes que escribir, 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 tocar puertas y, sí, puede pasarte. Yo, sí, más que todo, y ahora les explico por qué he tenido más ahorros, o sea, me he ahorrado como presupuesto de 3, 4 meses, he tenido pequeños ingresos para poder seguir viajando. Que voy a dejar todo para viajar y no trabajar, no porque sí necesito tener caja y seguir viajando y ya se me acaban los ahorros, pero que sí te puede ayudar a poder hacerlo, sí. Un tema importante como dije al principio, para mí este proyecto y este blog nunca lo vi como un negocio. Para mí es algo mucho más bonito, es algo mucho más emocional. Me han tocado las puertas gente que me dice, puedo poner un artículo, solo un artículo con un link de un producto, ya qué producto es, qué sector es. No te puedo decir todavía, que si tú no me dices qué producto es, no va a aparecer en mi blog. O te puedo poner marca súper importante, es todo mi banner gigantesco en tu blog gigantesco, que no se va a ver nada de tu viaje, pero quiero que salga. No. O sea, me gustan propuestas que estén alineadas a lo que yo siento, a lo que yo trato de transmitir. Y si no, chao. Pero a mí, o sea, el tema es, solo plata no me mueve. Ya, ya, perdón. Me callo. Ya vamos a, bueno, ya vamos a hacer algunas preguntas, pero ahora sí espero ahora a muchos participantes, a nuestros amigos conectados que ya ponen algunas preguntas. Porque me daría pena no comentarlas, porque realmente se van a perder, porque esto se alimenta bastante. Voy a dar una contribución, una contribución física de pie, un blog también, también Hidalgo. Y ella dice que realizó un pase de información, entiendo que esto es justamente lo que preguntaban, ¿no? De blogger a Google. Yo realicé el pase de información, puede pasar incluso en los comentarios, pero pierdes mucha data estadística. Estadística es lo que nos dice. Lo que nos dice. Luego nos escribió, se nos sentía preguntándonos lo que estaba a responder, ¿no? ¿Cómo te solventas un día? Dijiste que tenías ahorros, y te has tenido que chamberto y chamberto para conseguir algunos ingresos de parte de ella, ¿no? ¿El presupuesto le podrías dar un presupuesto? Depende también el sur del viaje. Ella, por ejemplo, dice, en mi caso lo deseo hacer en provincia, ¿no? Viajes. ¿Cómo cotizar presupuestos? ¿Esta vez podría ser un presupuesto, ¿no? ¿Cómo calcularlo? Sí, a ver, depende de la región que vayas, depende de la forma en que tú lo quieras hacer. Yo conozco gente que lo ha hecho con la mitad del presupuesto que yo lo tenía, porque eran súper chiquillos, y solamente hacían Asia, por ejemplo, te la pongo así. India, tú puedes vivir con 600 dólares mensuales. Asia, puedes hacerlo con 800 mil dólares mensuales, comiendo, durmiendo, transportándote. Luego Europa se pone un poquito más caro, 1,200, 1,500. ¿Lo puedes hacer con menos plata? Se puede, que lo puedes hacer con más también. Que te hagas un Excel súper vacío, que sea eso. Pasaje, transportes internos, dormir, comer, juerga, ocio, museos. ¿Qué pasa eso? ¿Cuánto te saldría diario, semanal, mensual? Y se hagas tu cálculo. Hay gente que, por ejemplo, no sé, íbamos a cenar en Vietnam con un grupo de chicos, solo me quedan 2 dólares para cenar, listo. Ellos tenían un presupuesto diario y se reagían a eso. Hay gente que yo, por ejemplo, tenía en la cabeza más o menos cuánto tenía que gastar mensual, miraba mi cuenta y decía, listo, se me está quedando sin plata y lo manejo de esa forma. Depende del tiempo que quieras viajar. Realmente, mientras más viajas, como lo haces más lento, gastas menos. Si vas una semana corriendo y quieres ver todo y te agarras tours y todo, te sale más caro. Provincias en Perú, de hecho, son súper económicas porque puedes comer un menú por 7 soles, transportarte, tirar dedo, etcétera. Pero te diría que más o menos hagas el cálculo así. Pero les digo algo que también dije en mi charla anterior. De hecho, no quiero centrar el tema del viaje en esta charla porque si no, nos derivamos un poquito. Si están en Lima, sería genial que vayan a la de este jueves y si no tratamos de tener otra con Reina, no tendría ningún problema. Pero yo por lo menos gasto más viviendo en Lima mi vida normal entre que tenía que pagar un departamento, gasolina de mi carro, ir a cenar con las amigas, las clases de yoga, cualquier cosa, gasto menos de lo que hacía viajando. O sea, la gente no entiende eso, de verdad. se ahorra muchísimo porque no pagas un alquiler, pagas una habitación de 5 dólares diarias compartida de mochileros y genial. Comes en la calle, 2 dólares, 3 dólares. Entonces, puedes hasta gastar menos viajando que viviendo. Y no sé si quieres que respondamos más o seguimos con la presentación. Bueno, hay unas contribuciones. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es el dish? Por no preguntarse. No preguntarse. ¿Por qué? Las te vias elicinadas. Pero, pues, la verdad es la vista. Continuando con mi pregunta, me imagino que nos hacen la pregunta más abajo. Tengo un blog de viajes que dice, tengo un blog de viajes que dice, tengo un blog de viajes que dice, analítico, recibo 200 litros diarias a este artículo. Hay un artículo del Farabllo Juni en su blog. El Farabllo Juni es súper. Parte de eso es el título. Entonces, poner, a ver, a ver, los títicos ayudan mucho. Los títicos ayudan mucho. Es su contribución. Sí. Es su contribución, ¿no? A ver, en el caso de SEO, es un tema bastante técnico, pero igual te comento. Tú puedes hacer SEO de tres formas, ¿no? O sea, hacerlo interno, hacerlo externo, on-site, inside y off-site. El título puede decir el hombre, como dice uno de mis últimos artículos, blog y luego dentro del texto pones los keywords y las palabras adecuadas. Puedes tener la URL personalizada con ese tema. O sea, el SEO es súper relevante para mí. Yo trato de trabajarlo, pero lo trabajo de una forma mucho más interna que siendo tan explícita en las cosas. El hecho de que cuente mis experiencias no significa que no tenga los términos adecuados para que la gente encuentre. Cuando yo analizo, y ahí en un tema más profundo para los que saben el tema, analizo keywords dentro de mi Google Analytics para ver cómo la gente llegó de forma orgánica a mis artículos, es quiero viajar solo, soy una chica sola, quiero bajar por India. ¿Dónde comer en tal sitio? O tu experiencia en Taj Mahal. Son términos que igual yo tengo y que hacen que igual genere tráfico. Entonces, sí, el SEO es súper relevante y si hay que hacerlo sin caer en estos títulos plásticos o este contenido plástico que a mí por lo menos no me gusta. Acá, Eduno, pasó una contradicción. Y el chico de inteligencia viajera se llama Antonio G. Es admirable y a partir de los viajes se ha hecho rentable. Así como analicíase. Es un buen ejemplo para los que tienen un blog. Sí, él es un genio. Es un genio. Y es más, síganlo porque él te dice así, ¿cuánto gasté en último viaje? ¿Qué ingresos tuve? O sea, él está súper centrado en eso. Yo cuento mis cosas, yo cuento mis viajes, lo que me pasa, lo que no me pasa. Él está súper centrado en que si ustedes quieren abrir un blog o saber cuánto gastar y no gastar, él te cuenta esas cosas. Así que es muy capo. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Sí, luego de muchas preguntas nos preguntan que todo está muy bien. Todo está muy bien. Está rica. El país tiene mucho que brindar. Muchas gracias. Bueno, Rocío, te caeré a costar, que me falta conocer. Ajá. Ajá. Gabriela, ¿el e-commerce está relacionado con e-commerce? ¿Es lo mismo? Son parecidos en el sentido, a ver, no. Están en el mundo digital. El e-commerce está más basado en el tema de comercialización. O sea, vender servicios o productos a través de una plataforma online. Marketing digital es todas las herramientas publicitarias, o de marketing o muchas cosas más que tienen que ver. Yo empecé trabajando en marketing digital de todo esto, social media, mailing, etcétera. Y luego me pusiste en e-commerce, que es más cómo generas ventas a una página web, por decirlo de alguna forma. Y hay otras cosas del gusto, del gusto de servicio. En el futuro. Quería y su usuario, Romano, Regina, es el tipo SoundMe. Yo no lo hice, porque sentí, a ver, cuando yo quise empezar el viaje, para los que no sepan qué es el tema de crowdfunding, crowdfunding, es una forma de poder conseguir dinero o montos o financiamiento o donaciones por un proyecto que tú tengas. Hay mucha gente que, por ejemplo, dice, quiero viajar con mi abuelita de 100 años y necesito presupuesto porque es algo súper bonito para ella, bla, bla, bla. O quiero viajar colocando, haciendo escuelas para los niños por todo Asia porque es mi pasión y quiero trabajar con ONGs y con niños huérfanos, lo que sea. Y yo cuando quise hacer el viaje dije, me gustaría encontrar una razón bonita, he hecho voluntariados, he hecho un montón de cosas que a mí me ayudan un montón. Pero no sentí que yo tuviese una línea por la cual yo pudiera vender mi proyecto, vender, o es que no quiero verlo de forma monetizable, pero es que el crowdfunding es eso. Ver de qué forma puedo conseguir inversión para que alguien más pague por mi viaje. Sinceramente, yo comparto mis experiencias, es tiempo que yo invierto, es contenido que yo invierto, que yo lo doy de forma gratuita y por ahí puedo ver anunciantes, pero no tenía un proyecto sólido como para decir que alguien más me invierta. Crowdfunding, yo no me he metido, pero, por ejemplo, conocí a una chica en Malasia que tenía un proyecto breabazo porque ella era dentista y le dije, se me ocurrió, oye, ¿por qué no haces algo como Smiles Around the World? Que sea como sonrisas alrededor del mundo en el cual tú vas viajando por todo el mundo, curando las caries de los niñitos pobres, gratis. Pero al ser un proyecto viajero y que tiene que ver con tu carrera y con un bien social, tú generas este proyecto, no sé, sonrisas alrededor del mundo y generas financiamiento. La gente te paga o invierte, es que no quiero usar las palabras que no sean adecuadas, ¿no? Pero invierte en tu proyecto, por lo cual invierte en tu viaje para que tú generes una acción solidaria y de esta forma tú puedas viajar generando acciones para la sociedad. Pero yo en mi caso no lo hice porque lo mío fue más un descubrimiento interno, un descubrimiento propio. Hice cosas de voluntario muy, muy chiquitas, pero sí, es una opción para la gente que quiera y que tenga un proyecto súper chévere, orientado a temas sociales, orientado a algo que pueda, no sé, dar a la sociedad o algo bonito. Quiero seguir con la presentación. Sí, terminamos las preguntas. Ya revisé, por favor, por favor, me lo vuelvo a mandar, pero, Juanelú, ¿cuánto tiempo más sentimos para terminar con esto? Porque luego pasamos a la otra. Me muero. Tú córtame, tú córtame. Yo voy a seguir avanzando. Voy a tratar de ser rápida. Es que no hay mucho. 9, 9. A ver, vamos a intentar ya. Unas pocas preguntas más, pasamos a la otra, que es una herramienta, que es una herramienta de viajes, para que sepan qué usar o dónde estar cuando los turistas estén andando por el mundo. Y, porfa, Reina, yo creo que es importante que tratemos, estoy leyendo algunas preguntas, hay algunas muy genéricas. Yo feliz de ayudarle a todo el mundo, pero tratemos de tener cosas concisas y que puedan ser de interés para todo el mundo porque hay cosas que en verdad podría pasarme una hora respondiendo y tal vez no aportan mucho, son cosas muy específicas. Feliz de poder responder todo lo que pueda, pero tratemos de avanzar para poder luego avanzar. Pero sí, sigan colocando. Ya, bacán. ¿Ven la pantalla? Sí. Genial. Bueno, como yo les dije, no hay que abarcar muchos medios porque si no al final te olvidas de actualizar algunos, no tienes el enfoque y tal cual. Instagram es un medio en el cual yo utilizo mucho porque es muy visual, me ayuda a compartir mis fotos, mis mensajes, etcétera. No pones mucho texto, pero te ayuda a tener como recuerdos visuales. Yo tengo más de 3.600 seguidores que no es tan mala cifra. O como les dije, si me comparo con, no sé, pues ese señor que toma fotos con su novia de la mano, follow me, no sé qué, pues obviamente soy cualquier cosita. Pero si lo comparo con otros, no es tan mala cifra. ¿De qué te sirve? Para poder promover tu contenido o tu blog usando hashtags que están alineados en lo que la gente busca. La gente busca hashtag Indonesia, hashtag visitar Perú, hashtag ceviche, hashtag tag majal. Bueno, entonces, es gente interesada en los temas que tú podrías colocar y luego tratas de hacer branding y luego generar tráfico. También te sirve para, no sé, tienes un auspiciador. Por ejemplo, mi auspiciador es North Face. Yo tengo una casaca, subo una foto con mi producto y se llama Product Placement. A mí me sirve un montón porque hago trekking. Cuando yo promociono mi producto, hago que a ti también te pueda interesar y que desde mi punto de vista te diga, oye, qué chévere el producto, coloco la foto y tú puedes como que generar una acción de interés. Y al contrario de, no sé, pues, una visa en un periódico que es súper frívolo, que es súper como seco, ¿no? En este caso yo estoy usando el producto en una situación que realmente me interesa. Twitter, a ver, sufro un poco con Twitter, tengo que decirles. No va tan rápido como esperaba. Tienes que generar mucho, mucha conversación para que realmente avance de la forma en que te gustaría. Sirve para, o sea, tendrías que hacer mucho seguimiento, lo que la gente habla, tú por ahí responder, hacer preguntas, una especie de chat. Entonces, a veces cuesta un poco poder seguirle ritmo. Yo tengo 1.200 followers que no creo que sea como que la gran cifra. Trato de darle fuerza y compartir todo lo que también voy compartiendo por otros medios y por ahí, no sé, más pensamientos, imágenes, cosas. Pero, bueno, también es una plataforma que es interesante como para interactuar. A mí me pasa mucho que ya conozco, ya identifico a mis lectores por plataforma. Entonces, tengo los fieles por Instagram, por Twitter, por Facebook. Entonces, tengo gente que sí, siempre me sigue por Twitter. Y es bonito que tengas gente como recurrente. Pero sí es un poquito lento si es que lo quieren tomar en cuenta como plataforma para su blog o para su página. ¿Qué hice yo que creo que es importante? Y acá es algo que creo que es importante también para que tengan en cuenta y lo he conversado con mucha gente. Cuando yo viajaba, encontré muchos travel bloggers, conocí mucha gente que también tenía blogs, etcétera. Y me pasó con unos amigos argentinos que conocí que tenían un blog que su contenido era bravazo. O sea, en verdad, tienen un contenido súper bonito. Estaban enfocados, se llama Comiendo el Mundo. Síganos porque es genial. Hoy están en Argentina, pero igual suben contenido muy chévere. Y ellos me comentaban, oye, no sé cuál es el problema, le puedes dar una chequeada a mi blog, no sé si es el contenido, no sé cómo escribir, las fotos aparte de Camila, que es una pareja. Ellos tienen fotos bravasas, súper bonitas. O sea, tú entras y dices, qué chévere el blog. ¿Qué pasa? Que lamentablemente si lo ponemos de esa forma, es un blog argentino más. No porque sea uno más, sino porque hay muchos. Entonces, a pesar de que el contenido era increíble, que tenían mucha llegada, tal vez el público objetivo al que iban era un poco complicado. Entonces, ¿qué oportunidad vi yo ahí? Cuando yo decido renunciar a mi trabajo y dar la vuelta al mundo, dije, oye, yo creo que no conozco a nadie que haya hecho esto, así de esta forma, tan rebelde, tan melaro y dejo todo. Y encima voy a lanzar un blog y yo creo que a la gente le puede interesar. Y empecé a tocar puertas. Y chicos, es tocar puertas y que te tiren portones y que te digan que no, que sí, que no, que sí, millones de veces. Entonces, empecé a contactarme, ver contactos, ver gente que podía conocer por ahí, mandar notas de prensa y decir, oye, escribí una nota de prensa. Voy a renunciar a mi trabajo y voy a dar la vuelta al mundo. Y voy a abrir un blog donde voy a compartir. Gracias a Dios, con mucho esfuerzo y con mucha suerte y con lo que quieran llamarlo, conseguí presencia en medios. Entonces, esto ayuda a que alguien que vea tele y que no tiene ni idea quién era yo, pues, vio Diosas o vio el programa este de ATV en contacto y dijo, oye, mira, esta chica se va a dar la vuelta al mundo, qué interesante, te sigo. Entonces, eso también ayuda. No es fácil, o sea, súper sincero. Es cuestión de poder moverte un montón. ¿Qué sirve un montón? También hacerte amiga o contactar un montón con otros travel bloggers. Nosotros hemos tenido, bueno, nosotros, entre travel bloggers, hacemos artículos colaborativos, nos hacemos entrevistas, un bloguero te hace una entrevista, entonces ya alguien que era su público objetivo, no sé, una colombiana tiene un blog, muchos más colombianos empiezan a seguir porque ya es más entrevistado. Entonces, mientras tú generes buenas relaciones y empiezas a tener más, este, te hagan entrevistas, que obviamente, como les digo, con contenido interesante, ¿entiendes? Hola, mire, me fui a pasear dos semanas, a ver, si encuentras algo súper chévere, sí, te van a dar bola. Pero la idea es eso, ¿no? Siempre estar en constante movimiento, viendo por ahí oportunidades, y de esta forma puedes llegar a más gente. Logros. Bueno, me han mencionado por ahí un par de veces en listas, yo no creo que, o sea, yo creo que hay mucha gente muy, muy, muy buena. Pero también esto ayuda a que tu blog pueda crecer, a que tú lo puedas de cierto modo promover cuando una marca se acerque, oye, mira, me han nombrado bloguera de esto, oye, estoy en la lista de top 100 de no sé qué cosa. Son cosas que al final son importantes. Conseguí también, y lo pongo como un logro, pero realmente también es un esfuerzo, en octubre, noviembre, octubre, no, noviembre, me fui a Londres, invitada por el World Travel Market, que es uno de los congresos más importantes, en viajes a un congreso de justamente esto, que estaban haciendo una sección especial de travel bloggers. Entonces fui como prensa, y yo postulé, o sea, no es como que podía ir todo el mundo, postulé como prensa, puse qué tráfico tenía, cuánta gente, bla, bla, bla. Me dijeron, listo, aprobado, estás invitado. O sea, ojo, invitado significa tienes la entrada gratis, pero tenía que pagarme el pasaje y todo. Pero yo ahí lo vi como una oportunidad. ¿Por qué? Porque me inscribí a una cosa que se llama Speed Networking, en el cual tú tienes 5 minutos con diferentes organizaciones de turismo, agencias de viajes, hoteles, tours, etcétera. ¿Qué les interesa tu blog? Trabajar con bloggers. O sea, éramos, ojo, 100 blogueros. Éramos 3 latinoamericanos, los 3 nos conocíamos, y todos los demás de otros países. Entonces venía, no sé, por ejemplo, vino el gobierno o la organización de turismo de Nigeria. Hola, ¿qué tal? Tenemos tours y safaris. ¿Te interesa? Sí, ya, genial. ¿Qué? Hacemos un blog, trip. Me invitas, voy, escribo, hacemos una campaña. Viene un hotel de Italia y también te dice, oye, ¿te puedes quedar gratis? O sea, gratis es un decir, porque estás haciendo un exchange, un intercambio de contenido de marketing. Puedes escribir de mi blog, perdón, puedes escribir de mi hotel, puedes escribir de mi tour, puedes escribir de esto. Hacemos una campaña, pones publicidad. Entonces, fue genial porque haces muchos contactos, le das a entender un público objetivo, y eso es lo que yo les decía, un público objetivo muy interesante, que es el peruano, que es el latinoamericano. No, éramos 3 latinos, 90 británicos, 3 americanos por ahí, y nosotros súper poquitos, que de hecho, mi compañero, el que estaba a mi mesa, que es un capo también, él tiene millones y millones y millones de tráfico, y entonces, a nivel cantidad, tal vez él gana, tal vez yo tengo algo especial, porque no sé, Perú o mi tipo de contenido que también podría ser relevante. Entonces, te ayuda también a hacer este tipo de networking, ¿no? ¿Cómo me gusta trabajar a mí? Como les dije, tienen que ser marcas que yo sienta que están alineadas a lo que yo estoy haciendo. Y ahí me gusta hacerles propuestas integrales. Oye, presencia en Instagram, en Facebook, en Twitter, te escribo un artículo, coloco un banner, y yo voy a hablar de tu marca en base a mi experiencia. Si yo voy a un restaurante, yo voy a un hotel, y tuve una mala experiencia, voy a pensar dos veces antes de comentarlo, o voy a tener mucho tino a la hora de hacerlo. Independientemente de que me hayan invitado, o sea, no es una cuestión de que, ah, porque te quedas a dormir en mi hotel, escribo algo, o sea, yo tengo que escribir en base a mi experiencia y lo que realmente sea relevante para mis lectores. Entonces, eso es súper importante. Pero a mí me gustan las propuestas integrales en los cuales abarque, no solo un banner de publicidad, como les decía, que me quería esta marca. Quiero colocar solamente mi banner. No, oye, pero puedo hacer product placement, puedo hablar tu producto, por ahí puedo, no sé, hacer un concurso. Los concursos a mí me encantan porque genera interacción, a la gente también la premia. Entonces, generar propuestas integrales creo que es interesante. ¿Con quién he trabajado yo? Son algunos con los que he estado trabajando. A ver, North Face fue uno de mis auspiciadores que me dio las mochilas, las casacas, pero obviamente hicimos todo un acuerdo valorizado. Yo le mandé una propuesta de marketing con números, todo diciendo qué cosas podíamos llegar a tener, etcétera. Asegura tu viaje es también una página en la cual tú puedes generar tus seguros de viaje. No es una marca, no es un asegurador. Ellos te dan propuestas. Yo el año pasado cuando hice el acuerdo con ellos, hicimos un concurso, hicimos un artículo, hicimos banner, etcétera. Y lo valorizamos por el valor, valor a la redundancia de mi seguro de viaje. Ahora trabajan de otra forma, más como marketing de afiliados que les voy a contar. Luego, bueno, trabajé con más de 20 hostels de backpackers y hoteles y tour operadores y organizaciones de turismo, sobre todo en Europa, en los cuales hacíamos un intercambio de marketing. Quiere decir, yo te doy publicidad, tú a cambio me das alojamiento. De esta forma, como les decía, yo pude ahorrar. O sea, en Europa, por ejemplo, yo no pagué hoteles porque yo me estaba quedando en hoteles que a mí me parecían relevantes e interesantes de compartir, les daba publicidad y de esta forma yo podía hospedarme. No lo vean, por favor. Y eso sí, a nosotros los que de cierto modo tratamos de llevar esto bien y de forma profesional, de alguna forma como quieran llamarlo, no es, ah, qué lindo, quiero viajar gratis. O sea, no. No es el fondo, ¿entienden? A veces a mí me ha pasado de que estoy muy cansada, quiero llegar a una ciudad, quedar con la organización de turismo, un tour operador y un hotel implica tener que hacer por lo menos tres artículos y cualquier cosa. Y estoy muy cansada y quiero descansar. Oye, pues me pago yo todo y no hago algo sobre esa ciudad porque quiero estar todo el día en mi cama o simplemente pasear o estar en una isla y ya está. Entonces, consideren que todo lo que ustedes hagan con estas marcas tiene que venir algo por su parte en respuesta. Porque tú estás haciéndole estrategias de marketing digital o una propuesta como un travel blogger. Entonces, por ejemplo, Onibus es una marca, es una empresa low cost de buses en Finlandia. También trabajé con ellos, viajé por toda Finlandia con ellos y yo compartía. Oye, qué genial, porque en verdad son geniales, son tickets baratísimos para un país tan caro como Finlandia. O sea, hablé, yo le toqué la puerta porque me parecían chéveres y porque querían usar ese servicio. Salió la estrategia de marketing, la propuesta de marketing, pues genial, ¿entienden? Entonces, oye, tienen Wi-Fi en el bus, mira qué barato el ticket, llegué en cuatro horas. Entonces, hablaba de cosas que yo realmente sentía y vivía. O sea, luego, Russian Broadway también es como un buscador de tickets para el ballet ruso o espectáculos que me pareció bravazo porque está en inglés, en varios idiomas, te ponen los precios en euros, en dólares, lo que sea. Entonces, me gustaba el servicio, les toqué la puerta y, bueno, por ahí hicimos también un intercambio. Ahora que estoy por aquí, yo creo que también, no sé, cuando alguien viene a visitar Lima, siempre les digo, caminen, 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 pero para mí el tema de seguridad es súper importante. Hicimos una campaña con Cabifet porque yo sí considero importante que si alguien viene, la seguridad es súper importante y pedir un taxi o un servicio de transporte a través de una aplicación es muy relevante y me pareció adecuado para la hora de que yo hable con Lima. Aparte, están auspiciando nuestros eventos, los de los jueves, si ustedes quieren ir también tienen un descuento. Entonces, son cosas que nos benefician a todos, etcétera. No voy a dar detalle de todos, hay hoteles, oficinas de turismo, pero, como les digo, con todos se trabaja, se trabaja de forma profesional, tú escribes, compartes, haces campañas, entonces tienen que verlo de esa forma. ¿Con quién más trabajo? ¿Me vas a cortar, Reina? No, todavía no, pero ya estamos a un par. Ya, pero todo de correr. Colaboraciones, se dio también la suerte, el esfuerzo, el trabajo, reuniones, todo, en que cuando yo le comenté al comercio sobre el viaje que quería hacer, me dijo, me parece genial, quiero tener una bloguera peruana hablando de sus viajes en el extranjero. Y así surgió como, también como les dije, esa oportunidad en el cual en ese momento tal vez no había mucha gente haciendo eso. Y me salió la oportunidad también de escribir para el comercio, que justamente comparto también todo lo que voy haciendo, viviendo, etcétera. Con Hostelworld fue al inverso, que fue súper bonito y ahora son súper, súper amigos y en verdad los adoro un montón porque trabajamos muchas cosas juntos. Cuando yo me fui a la India me tocaron la puerta para escribir un artículo y les dije, ah, no, si ya me escribiste, trabajemos juntos. Entonces, les dije, oye, mira, quiero que veas mi contenido, a ver, ¿cómo trabajas con algunas páginas? Tú escribes y por cada artículo te pagan. Pero yo les dije, oye, hagamos algo un poquito más largo plazo. Seamos colaboradores como una especie de más largo plazo. Y ahora lo hacemos así. Yo escribo para Hostelworld, colaboramos en algunas cosas, compartimos contenido. Entonces, es algo que realmente, como les digo, siento, me encanta Hostelworld, me encanta como plataforma para buquear hostels, siento que es simpático al contenido que yo hago, nos llevamos genial, así que los dos nos compartimos cosas. Entonces, es un poquito eso, ¿no? Marketing de afiliados rapidísimo, Reina, pero creo que es importante. Otra forma de generar dinero. Yo soy súper sincero, a mí no me gusta mucho de la forma en que yo lo hago. A ver, ¿cómo funciona? Tienes, por ejemplo, tienes dos formas de hacer marketing afiliado, pero esta es, tú tienes un anunciante, ya sea, por ejemplo, asegura tu viaje, que le dijimos que había rotado de esta forma, una página web, lo que sea, y te dice, oye, por cada pasaje de avión que tú vendras por Sky Scanner, por cada buqueo de hotel que lo hagas por Atrápalo, por cada, por ejemplo, ahí tienes tres días en el Valle Sagrado de Machu Picchu. Estos chicos de aquí son unos viajeros que se han hecho unos PDFs bravasos sobre su experiencia en Machu Picchu, que es más, a partir de mañana ya los estoy, los voy a tener en mi página, así que si les interesa ir, se los descargan, por favor. Entonces, lo que hacen ustedes es, este, comprar un servicio de hotel, compran este PDF que a un mínimo precio tienen todo el contenido, compren un seguro de viaje, y por cada venta que tú generes a través de tu página web o blog, tú ganas una comisión. ¿Qué ocurre? Que tienes que tener mucho tráfico, entonces, si es como un círculo en el cual, mientras tú no escribas, 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 generes tráfico de calidad, que luego le guste la publicidad y diga, ah, mira, yo quiero un seguro, ah, mira, yo quiero, me voy a Machu Picchu, voy a comprar este artículo, etcétera, si no pasa esto, tú no ganas nada. Si generas mucho tráfico y gente interesada en este contenido y en estos servicios, oye, lo compran, descargan, separan, buquean, por lo cual tú ganas una comisión. Hay gente que solo vive de esta forma, la hay, porque tiene mucho tráfico. En mi caso es un pequeño aporte, pero no es mi, no lo centro en estas cosas, ¿no? Y la última opción para yo terminar, mira, lo último, lo que también estábamos hablando. Yo, mi canal de YouTube es muy malo, o sea, no me da tiempo para editar, gestionar y disfrutar la ciudad. Pero este chico es un capo. Daniel Tirado tiene un canal en YouTube que hace videos bravazos, que viaja por todo el mundo, que tiene un montón de fans, entonces también se los pongo como propuesta. Oye, se llama Viajando sin Papel Higiénico. Si ustedes consideran que son mejores mirando para la cámara, ay, voy a ser el cherry de mi amiga, que es más, la conocí por Twitter y luego nos conocimos en persona. Se llama Luli en Finlandia. Ella, pucha, le encanta hablar en público, yo me muero de vergüenza. Ella es una mexicana que tenía un novio finlandés, se fueron a Finlandia, vive ahí y hace videos de cómo es vivir en Finlandia. Entonces, oye, bravazo, hay gente que gana cientos, miles, a veces diez dólares, mil dólares, cien dólares, lo que sea, pero puedes ganar plata. ¿Es una opción? Es una opción. Entonces, también te haganlo en cuenta si les gusta. Y ahora sí ya, dejo de compartir y reina lo que tú quieras. ¿Analú? ¿Analú? Sí. Yo te creo que no te dé gusto hablar en público. No, me da roche, porque me hablo mucho. Ay, pero te entra. Pero si me gusta hablar en público. Pero estamos con algunos eventos de Twitter hace cinco años. Cinco años. Todos estamos alaganzados por el video que tuvimos que mandar en un video que me da. No sé qué país. No, 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 no. Robé protagonismo. Bueno, ya, hablemos. Me encanta. Me encanta. Sí, vamos a hacer las preguntas, porque todavía nos queda un tema. Hoy nos decían, si tenemos preguntas, estamos hablando de Travel Global, ¿ok? En esa línea, por favor, específico respecto a cómo manejar un todo, como que lo pueden acumular. ¿Bien? Algo más específico, más o como pregunta, 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 ¿qué cosas? Así que nos permitan respuestas más útiles para todos. Exacto, eso. Y creo que sean útiles para todos. Ajá, eso. Diga que es, bueno, que es un tech, organizamos eso y tenemos al grupo de turismo internet, y hay una postura, si no me equivoco, viajando. Viajando. Pero felizmente se ha podido conectar con las clases y pregunto. En cuanto al tráfico del blog, las empresas y marcas han pedido algún nivel de tráfico común, ¿no? ¿Cuánto les...? ¿Cuánto les...? Ah, cuando tú les propuestas. ¿Qué nivel de tráfico te... A ver, a mí me ha pasado, yo te lo pongo así, yo tengo 9.000 fans en Facebook, 3.600 en Instagram, 1.200 en Twitter, y mi página web puede estar llegando a 25.000 páginas vistas mensuales. Para algunas marcas es muy poco, para algunas marcas es mucho. O sea, es muy relativo. Puedes tu estar, por ejemplo, me pasó en Grecia, le toqué la puerta a un hostel, a un hotel boutique lindo, y para ellos mi público era genial porque empezaba a venir mucha gente a Latinoamérica y mis 9.000 fans eran top, 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 y ya está. Si tú hablas con una marca mucho más grande, como Gaciosas, Aerolíneas, lo que sea, ellos van a... Hay algo en marketing, nosotros llamamos el ROI, que es el retorno sobre la inversión. Van a decir, a ver, ¿cuánto voy a invertir en ti? ¿Cuánto tráfico me vas a traer? ¿O cuántas ventas? ¿O cuánto branding? O lo que sea, comparado con un medio más grande. Es que no te quiero dar cifras porque yo creo que, como te digo, si tienes algo muy chiquito, pero muy nicho y muy bonito y muy gente leal, te funciona. Mis cifras funcionan. Se han ido trabajando poco a poco. Puede que tengas 2.000 lectores mensuales y que sea, pucha, un éxito porque es súper nicho, funciona. Pero no te quiero dar cifras porque todo es muy, 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 muy relativo. Solamente métele súper duro como para que sigas creciendo. Las redes que tú tienes, la cantidad de tráfico que tienes, la cantidad de fans. ¿Qué tipos de empresas o qué, Analu, trabajo contigo? Mira, hay un tema importante ahí, creo que lo decía anteriormente. Mi público son latinoamericanos y la mayoría mujeres. Y no hablando de lo de demográfico ni cuantitativo, perdón no me ponga tan marquetera, pero creo que es súper relevante. Estamos hablando de un tema quali y un tema de estilo de vida. Entonces, los 9.000 que me siguen, contando a mi mamá y a mi abuela, pero porque también son, somos viajeros. O sea, nos gusta viajar y se han hecho fans porque les interesa. Entonces, ya estamos hablando de una persona que es justamente súper viajera y le interesa a una aerolínea, a un hotel, a un seguro de viaje y a un restaurante. Entonces, yo he trabajado con marcas como North Face, que son súper grandes, que su nicho es deportes extremos, porque tengo gente que, ay, me fui de Trek, Inbravaso, Usecano, Inbravaso, no sé, Marcahuasi mismo, o Islandia. Es el público que quieren. Como puede estar hablando con un hostel, este hotel boutique de Grecia, que era súper chiquito, pero pareció genial porque Latinoamérica estaba veniendo a Grecia y le interesaba un montón. Entonces, te digo, yo he hablado con empresas, no voy a dar marcas, pero de gaseosas grandes en Perú, aerolíneas grandes en Perú. No voy, no quiero dar marcas, pero sí hemos visto propuestas, sí les parece interesante porque, chicos, de verdad, es nicho. O sea, hablemos de nicho. Hablemos, conocen a esta cosa del, como el, ¿cómo se llama? La cola del dragón. ¿Cómo se llama? El donte. El donte. El donte. Exacto. O sea, que un, no sé, tú tienes una revista que lee todo el mundo, millones y millones el tiraje, agarras la revista, la mira todo el mundo, y luego tienes un nicho súper importante en tu blog que le interesa y que interactúa y que comparte, es más importante. Entonces, a la hora de que ustedes vendan estas propuestas, aunque tengas 2,000 fans y 5,000 páginas vistas, es interesante. Si me dices que solamente te lee tu mamá y tu abuela, bueno, tenemos que trabajar un poquito más. Pero pongas objetivo. Yo desde que abrí el blog dije, ¿cuánto tráfico tengo que tener en diciembre? ¿Cuánto tráfico tengo que tener? Vas viendo tendencias, sigan a otros blogs, miran cómo no su tráfico de analíticos porque tú no lo puedes ver. Pero el fanpage, oye, mira, tenía 1,000, ahora tiene 2,000, ahora tiene 3,000. Mensualmente puedo crecer 1,000. Y vayan viendo cómo van creciendo. Claro. Es un poco eso que me puedo decir. Bacán. Bacán. El grupo de hamburguesa, una contribución que dice. Quizá lo que ayuda más rápido, el best posting, publicar un artículo creado en el blog de un blog referente. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí, o sea, nosotros hemos hecho eso, que son a veces blogs colaborativos, entrevistas. Cuando yo, por ejemplo, escribo para Hostel World, es como una plataforma en la cual yo comparto. Ojo, hay también plataformas en las cuales tú puedes compartir tus artículos. Kissing the World creo que se llama. O hay varias en las cuales tú puedes compartir y te genera mucho más tráfico. Hay muchas plataformas que lo puedes hacer de esa forma. El tema de tener un guest post también es genial. Escribir artículos, compartirlos. Está muy bueno. Ojo, porque, eso sí, si es el mismo artículo que tienes en tu página, te pueden penalizar por el tema del SEO, por tener contenido duplicado. Entonces, sí, es importante que no te canibalices con el contenido que tienes. Pero la propuesta que le ha dado, sí, está muy bien como para generar más tráfico o más presencia de marca. Muy bien. Bien. José Carlos, bueno, José Carlos nos habla de los seguidos. La pregunta dice, una vez, ¿son por tiempos limitados, ¿de pólizas anuales alguna recomendación? Un poco amplia. Quiero leerla. ¿Dónde está? No te puedo decir exactamente. Ya, 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 ya. Ya lo vi, ya lo vi. A ver, no es por hacer cherry para aseguratuviaje, pero entra en aseguratuviaje.com porque eso es lo bravazo. Tú dices cuánto tiempo quieres viajar, a qué países, y ellos te dicen los tipos de seguro. Entonces, en base a eso, tú dices barato, medio, caro. Es en base a la cobertura que tú quieres. Yo que le dije, señor, tienes un asesor que te llama, te describe por chat, lo que quieras. Le dije, señor, yo voy a viajar en principio de un año. Agarra un seguro, 365 días. ¿Y qué países? Ah, señor, todo el mundo, porque no tengo ni idea. Y me cubrió todo el mundo. Tienes algunos que son todo el mundo, menos Estados Unidos, solo Estados Unidos, solo Europa, etcétera. O sea, costos, sé que hay desde 200, o sea, hay 200 dólares, 500 dólares, algunos muy, muy pro 700 por un año, que no está mal si lo haces mensual, estás pagando, ¿qué? O sea, ni 100 dólares, sí, ni 100 dólares mensuales. Y, por favor, por favor, les ruego, les ruego, les ruego, no viajen sin seguro. O sea, de verdad, conmigo se han portado súper bien en 3 ocasiones que tuve que no fueron ni siquiera tan graves. Tengo amigos en que han tenido accidentes que se han roto la clavícula, la pierna, se les abrió la pierna montando moto, lo que sea, súper importante. Sé que a veces hay otras, comparen mucho, porque he visto en unas páginas, por ejemplo, españolas, no me acuerdo el nombre ahorita, que también son súper baratas, lean bien el tema de las coberturas, pero comparen, comparen y lo de seguro tu viaje, de verdad, que está muy bueno. Ya, José Carlos. Me vuelve a preguntar, ¿cuándo ya tuve la oportunidad de conocer rápidamente un bus mientras estuve de viaje, una persona que trabajaba para TripAdvisor? No pude conversar mucho con él, y llegar a preguntar cómo vivió ese trabajo. ¿Tiene alguna experiencia respecto? ¿De cómo conseguir trabajo en estas cosas? O sea, ¿él trabaja dentro de la empresa? ¿Tiene alguna experiencia? ¿Tiene alguna experiencia? Es que no sé a qué te refieres con llegó a ese trabajo. Supongo que postuló por la página web de trabajo, sí, llegó. O sea, asumo que él se debe encargar de generar el marketing de TripAdvisor, o ver el tema UX. O sea, por ejemplo, páginas como Hostelware, Booking, Skyscanner, siempre Airbnb. Todos estos siempre buscan perfiles para trabajar dentro de la empresa. Entonces, si te refieres a eso, pues, dentro de las páginas siempre tiene una parte que es careers o jobs, y puedes postular. Si es que él trabaja dentro de TripAdvisor, ¿no? Yo digo, colaboro con Hostelware, pero yo soy bloguera. Entonces, no es que trabaje dentro de Hostelware. Por ejemplo, Skyscanner también, como les decía, tiene el tema de red de afiliados. Si tú vas, dices business, trabajar con Skyscanner, tú tienes el tema de redes de afiliados y trabajas con ellos. Si te refieres a eso, cuando te vas al fondo, al fondo, al fondo de las páginas, tienes career, que es para trabajos, business, que es para temas de blogueros, API, que es para desarrolladores. Entonces, ahí cuando lees la otra chiquita, te puede aparecer toda esa info. No tenemos más preguntas. No tenemos más preguntas. Se le crea el blogger, el blogger, el comentario, pero ya lo pasamos. ¿Deaglos? Ah, ya, pero él solo daba, solo un segundo. Él solo daba calificaciones, pero respondiste cuando lo hace tu experiencia. Ojo, tú puedes, o sea, en TripAdvisor y en varias páginas, tú puedes dejar publicaciones del hotel que te quedaste, del tour que llevaste. Y te van dando como mayores rangos. Ah, eres el embajador, eres el top 10. Pero eso lo puede ser cualquiera. Tienes un perfil y vas completando. Entonces, es de esa forma. Listo. Listo. Lo que tenemos, entonces, pasemos a herramientas y herramientas que podemos usar para tener la facilidad de viajar. Esto lo quiero plantear del modo de cero. Y así que también muchas personas que nos acompañen de turismo, que sepan qué herramientas están usando. Los viajeros, los viajeros. ¿Dónde entonces deberían estar ustedes? ¿O qué tienen los servicios? ¿O dónde poder conectar? ¿Cómo poder conectar? Entonces, Analu, por favor, nuevamente, 10. ¿Esta va a estar tan leve como la de travel? No, no, no. Rapidito, rapidito. Ya, 10 minutos. Y todos tenemos seis de preguntas, ¿verdad? Preguntas, ¿verdad? Ya, mándame. A ver, no, no, tengo que hacerlo yo. Compartir. Sí, compartir. Sí, compartir. Ya. A ver, herramientas online. Lo que yo quiero compartirles rápidamente, que si no, no llegamos a las preguntas, son herramientas que yo utilicé. O sea, páginas web, aplicaciones en el teléfono, etcétera, etcétera, que me parecieron útiles, que algunas me habían contado, otras las fui descubriendo en el camino, así que por ahí les pueden servir. Algo que todo el mundo me pregunta. No, espérame. Antes de todo el mundo me pregunta. Antes de hablar de aplicaciones en general. Algo que me sirvió muchísimo antes de empezar mi viaje fueron los grupos en Facebook. ¿Qué es esto? Son grupos especializados en regiones, o sea, ya sea Europa, ya sea Asia, ya sea India, ya sea Latinoamérica, en los cuales hay gente que quiere viajar, que ha viajado, o que básicamente tiene dudas, pregunta, está planificando un viaje, o ya estuvo y colabora. Por ejemplo, pueden ver ahí, mochileando por Europa, es para los que fueron o van a ir, y la gente pregunta, señores, si tengo que agarrar un tren de Praga-Budapés, ¿qué es lo mejor? Y la gente, plim, 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 responde. Tengo un artículo que a veces depende del grupo, ¿no? Puedes compartir un artículo que sea de interés, es como, ¿cómo moverte en tren por la India? Lo colocas. Pero es súper genial, porque en verdad la gente te ayuda a responder esas dudas que tienes, y es gente de primera mano, es gente que lo está haciendo ahorita. A mí me sirvió un montón, porque conocí gente por ahí. Hola, estoy llegando mañana a, no sé, Kuala Lumpur, hay grupos en español y grupos en inglés, pero nosotros nos juntamos que todo latino. Ya, Kuala Lumpur, le dicen, ¿quieres tomar una chela? Yo estoy, yo estoy, ¿ya dónde te quedas? ¿En tal hostel? Yo estoy ahí, nos juntamos y ya está. Y te conoces por el Facebook y se conocen en persona ahí mismo. Entonces, es muy, muy, muy útil. Algunos nombres, Mochileando por Europa, Europa ya vamos, luego tienes Sudeste Asiático, Mochileando por Tailandia, hay un montón, así que empiecen a buscar con los términos de la región a la que quieren ir, también de Latinoamérica y eso. Hay uno que es Mujeres Mochileras, Mujeres Viajeras, algo así, que también somos un montón de mujeres y está bien chévere. Luego, mucha gente me pregunta, ¿quiero trabajar mientras estoy viajando? ¿Cómo hago? Estos 3 son como de los 3 más relevantes o bonitos que yo pude encontrar. En mi caso, yo no trabajé porque me centré en viajar y en trabajar en mi blog, por lo cual no pude, pero tal vez el 30%, 40%, no, 30% tal vez, de la gente, bueno, no, por ahí, en verdad, de la gente que yo conocí había hecho o voluntariados, mira, que eso no lo he colocado como voluntariados específicamente, Workaway podría ser, pero voluntariados en colegios con niños o trabajar en este tipo de, o sea, usar estas páginas para buscar trabajo. ¿Cómo es? Workaway es una página que abarca un montón de cosas. Puedes, te dan ofertas de hostels, granjas, no sé, casas particulares, bares, en los cuales tú puedes conseguir trabajos temporales. Entonces, pones la ciudad, el país al que vas y te dicen, quiero un jardinero para tal sitio, para tal, o una granja. Quiero un mesero para un bar en Londres. Quiero un recepcionista para un hostel en Brasil. Y ya pues, pues tú las llenas tu perfil y te dan a veces alojamiento gratis, comida gratis, algunos te pagan, en otros es mínimo, pero te ayuda a seguir viajando o hacer una vida así. He conocido mucha gente que en verdad ha salido con un presupuesto muy, muy bajo y se mueven en base al trabajo que vayan consiguiendo. Entonces, está muy chévere por ese lado. Workbackers es similar en el sentido en que son básicamente hostels que requieren gente, ya sea para trabajar limpiando, recepción, haciendo estos popcalls que es llevar a la gente de fiesta, arreglándonos el foco, haciendo de social media, fotografía también. Entonces, tienes hostels de todo el mundo que piden gente por, no sé, dos semanas, dos meses, tres meses, en sitios súper remotos, en sitios súper turísticos y está bravazo. Y Moving World me parece bravazo también porque consigues trabajos en ciudades también de otros países, pero más aplicadas a tus skills o a tu perfil profesional. Por ejemplo, eres desarrollador, buscan desarrolladores en la India, en Indonesia y en Londres para que seas como practicante o voluntario. Pero, pucha, te da la oportunidad de irte a otro país, tener experiencia, viajar, aprovechar. Y si oye eso de que no quieres trabajar en un hostel porque bla, 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 yo qué sé, bueno, pues acá trabajas como practicante en una empresa o en una ONG o en cualquier tipo de empresa en otro país. Entonces, estos les pueden ayudar. Herramientas para transportarte. A ver, en temas de mapas. En temas de mapas a mí Google Maps me funciona muy bien y creo que es muy útil. Ha mejorado, obviamente, en estos últimos meses. Tienes la opción de poder usarlo offline también ahora, etcétera. Pero maps.me, .me, es muy, muy bueno y la gente lo usa mucho. Tú te lo descargas, te lo puedes bajar solo como mapa o solo con mapa con direcciones, me parece que es. Y es muy útil para encontrar donde hay hostels, cafés, funciona offline, que hay muchos que viajamos que no tenemos ni roaming, tarjeta y que solo vivimos con el wifi. Nos sirve un montón. A mí me ha salvado la vida muchas veces, así que está genial. Opciones para transportarte. Bla, bla, ca y carpooling son muy similares. ¿Qué significa? Te metes a la página, quieres ir de Kuala Lumpur a Penang en Malasia, te metes y te dice qué persona normal, como tú, como yo, que tenemos un carro, va con el carro vacío o tiene un espacio vacío o dos. El precio suele ser más barato que el bus o el, ojo, esto funciona mucho más si no es solamente, pero creo que más en Europa y también vale la pena más en Europa porque el tren y el bus es más caro que en Asia, que ahí o tiras dedo o vas a un bus que es re barato. Entonces, en Europa funciona muy bien. Entonces, por un costo menor que el transporte público, vas acompañando a una persona que maneja, tienes un nuevo amigo, vas más rápido porque vas en auto porque a veces el tren para mucho o lo que sea y está genial. Entonces, está muy bien. Yo lo sé un par de veces porque yo en verdad soy un poco floja y cuando estoy en bus me gusta dormir, recuperar las horas perdidas o aprovecho para trabajar en la compu. Entonces, cuando estoy en el auto no puedo, a ver, no puedo, tienes que interactuar pues no con la persona que se está jalando y todo el rollo pero que está muy bien para ahorrar y para conocer gente nueva. Y para los que les gusta o no se atreven a tirar dedo, Hitch Wiki es bravazo, es como un Wikipedia para hitchhikers o la gente que tira dedo. ¿Qué quiere decir? No sé, estás, de nuevo, Malasia y quieres ir de Penang a Cameron Highland. Bueno, te dicen en qué grifo tienes que parar en qué esquina o mejor a partir de tal hora de no pares porque se pone peligroso o cuáles son las zonas con colorcitos donde la gente para más para tirar dedo o te levanta con más facilidad. Entonces, es monstruo porque te va a pasar que si te, o sea, para mí fue como un pequeño vicio el tirar dedo cuando ya me sentí cómoda y cuando yo estaba viajando en ese momento con una persona entonces me sentía súper cómoda de hacerlo y era general porque ahora ya tenemos que ir a tal sitio ah, mira, acá te dice que no pares en este grifo en esta gasolinera sino en la otra o pares en esta esquina porque la gente ahí te para ya buenazo o en esta esquina no porque como es curva no sé qué entonces te da muchísimos trucos de gente que lo ha vivido y que te lo coloca y entonces está muy muy bueno. Otras herramientas así me das al azar Triposo fue mi acompañante en todo el viaje es lo máximo les juro que es de verdad genial hay de todos los países o sea, cada vez que hayan un país y si quieren Perú también así para que hagan la prueba Triposo Perú Triposo Hungría Triposo India se lo bajan este es en inglés eso sí pero te da absolutamente toda la información o sea tiene mapas el clima el cambio descripción de los lugares más importantes es open source para los que no conocen agarra información que ya está colocada en otro lado y la integra entonces se puede ir como que actualizando y esa información que ya alguien ha puesto entonces por eso es que es gratuita y es tan útil y es tan bueno útil y grande entonces de verdad es buenísimo restaurantes o sea restaurantes recomendados donde quedarte a dormir por tipo de presupuesto mapas de verdad les juro y no trabajo con ellos debería decirles que trabajen conmigo porque siempre salgo cherry son buenísimos xc es una página no sé si se pronuncia xc pero es xc para tipo de cambio súper rápido súper útil yo la uso un montón cero map también es una herramienta muy muy interesante y muy útil se van a dar cuenta porque te ayuda para hacer repartir gastos te va a pasar que claro también la gente ay viajas sola no viajas con amigos que vas conociendo en el camino o a veces sola pero ya pues viajan 5 oye yo pago el tren ya listo oye yo pago esa comida ya y de repente ay ya nos vamos a separar en el viaje o cómo eran los cálculos o esto eran rupias y ahora es en yenes bla 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 bueno esto te permite justamente colocar quién pagó qué cómo se reparten quién le debe a qué y ya sea así plin 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 quién le debe a quién y de verdad es súper bueno y te ayuda a estar cero deudas con tus compañeritos de viaje de las que también me preguntan un montón cómo alojarte cómo viajar de Couchsurfing podría hablar millones de cosas pero básicamente es una plataforma que asumo que ya la mayoría conoce que lo que promueve es un tema de intercambio cultural en la medida en que tienes perfiles de gente que oye tengo un espacio en mi sillón tengo un cuarto de más un coche tirado al suelo quédate a mi casa a dormir porque sé que estás viajando porque sé que quieres ahorrar dinero y porque a mí me interesa conocer gente de tu país entonces de eso se trata usualmente bueno yo el 98% de los países que he tenido han sido muy buenas he conocido gente alucinante es genial tienes como decía en mi charla anterior que tener cuidado en el sentido en que trata de quedarse si eres mujer con mujeres con familia leer los reviews o los comentarios que la gente pone de esta persona como más o menos para ver si es confiable si tú eres no sé un poco tímido y la otra persona es muy habladora pues oye tal vez por ahí no se llevan muy bien a la inversa también etcétera pero el trasfondo es muy 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 bueno entonces yo en Europa entre que me quedé en esos hostels que ya con todos ese intercambio de marketing y en Rusia en Finlandia cuando llegué a Europa después de Asia que era baratísimo y vi los precios de los hostels dije ah no me muero me regreso a mi casa hice solo Couchsurfing en Rusia y en Finlandia y la gente buenísima se muere de lo buena gente y claro no es que tú o sea ojo Couchsurfing no es hotel gratis eso sí te tiene que dar en tu mente de viajero chévere porque no es la onda que se quiere promover ¿no? Couchsurfing es un intercambio cultural y tú vas y eres recontra buena onda y se hacen amigos y comparten y conversan y tú le puedes cocinar la cena yo no sé le llevaba regalitos peruanos a la gente que me hospedaba entonces era como que súper chévere por ese lado Airbnb es genial como opción en vez de quedarte en un hotel o en un hostel o en un grupo grande que es gente que te alquila o su departamento o su casa o cuartos a un precio más bajo que hoteles y a veces un poquito más alto que hostel de mochileros donde yo me suelo quedar pero a veces oye quieres quedarte en una casa ya no quieres un hostel si lo son un grupo grande pues funciona muy bien si quieren entrar en viajarparavivir.com ahí tengo un codiguito que si no lo han usado nunca les doy creo que 10 15 dólares para que usen en su primera vez que lo utilicen y luego páginas como Skyscanner Skypeaker o Momondo que para mí fueron de las mejores para buscar vuelos que me encanta Skyscanner por ejemplo tú dices o sea cuando viajamos largo tenemos mucha flexibilidad de fecha no es que tengo que viajar el 2 de enero y regresar el 2 de febrero yo pongo quiero viajar todo enero de ida y regresar todo febrero entonces te sale un mapita o sea una gráfica con qué día es más barato viajar y qué día es más barato regresar y ese elijas tu vuelo puedes poner alertas con una ruta de nuevo a Praga-Budapest listo te va diciendo te va mandando alertas cuando el precio baja o sube para que ya pues te pongan las pilas a la hora de comprarlo entonces está muy 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 bueno porque te da para mí en verdad los mejores precios puedes igual comparar entrando a las aerolíneas pero está súper bueno y Momondo es similar y nada para que veas reina que he cumplido con mi tiempo animarlos para que de verdad se vayan de viaje abran su blog sigan sus sueños y es eso ¿no? mucha gente es oye renunciaste a tu chamba pucha dejaste todo mira yo trato de vivir sin arrepentimientos al final como dice esta frase al final los únicos como que arrepentimientos que vas a tener en la vida son de esas ocasiones o oportunidades que no tomaste entonces láncense a hacer ese viaje que tanto quieren no se preocupen tanto láncense con el blog es mucho trabajo pero de verdad que puede funcionar o sea yo jamás pensé que iba a conseguir todo lo que he conseguido hasta ahora ese esfuerzo pero se logra y como les digo chicos que trabajan en hostels chicos que trabajan haciendo un montón de cosas haciendo coach surfing tirando dedo de verdad con un presupuesto muy bajo lo puedes lograr ahora las tecnologías ayudan un montón así que nada sigan sus sueños viajen y sean felices y eso es bien Anastó bien Anastó preguntas ya comienzo preguntas me muero de nuevo no me dejas dejas de mías preguntas mías preguntas mías todas esas plataformas de planeamiento antes de viajar o durante el viaje lo que está recopilando es difícil les juro que conocía dos o tres de las que te he presentado todo lo demás lo he conocido en el camino o sea es como que te vas a cenar oye ya cómo compartimos esta escena y plin sacaban el teléfono yo tengo una aplicación que va a servir ya está o por ejemplo triposo alguien me la contó o me la encontré y luego yo la iba contando entonces todo el mundo salía bajando y todo lo tengo o la mayoría o sea tengo acá mi cosita viajes transporte entonces lo voy como que actualizando siempre y en el tema de seguridad creo que nos dijiste que son mujeres ir en compañía tiras dedos o has sido sola tiré dedos un par de veces sola de día total luz y fijándome bien quién era la persona pero la mayoría de veces si lo hice acompañado estaba viajando con un chico así que si lo hice con él porque él era mucho más ranger y ya de preferencia no quiero que lo secuestren y luego la culpa sea Ana Lucía que les dijo en un chat online que hagan o sea traten de cuidarse sí ahora la culpa va a ser mía pero no traten de hacerlo cuando están con ellos acompañados y obviamente instinto o sea no de noche miren a la persona si son solamente hombres pues no es porque los hombres sean más malos que las mujeres pero un poquito más peligroso entonces tratar de de tener instinto y saber cuándo sí cuándo no pues no claro claro ajá y en los pedazos sí también fijarnos ya sean para las mujeres o familias por lo menos en Couchsurfing sí yo me he quedado con nombres algunas veces tuve un par de problemas chiquitos que bueno los puedo resolver y ya está porque a ver sí hay gente que pretende y les soy súper sincera cree que Couchsurfing es sexo gratis o hago lo que quiero con persona que sí para que de verdad para que tengan cuidado con eso entonces chao entiendes o sea o lees el perfil y te das cuenta y le pones la X o sea mira me han mandado mensajes hola qué tal te puedes quedar en mi casa pero soy nudista camino calato así que si quieres también así y es como no o directamente te pregunta o luego no tiene buenos comentarios lo que sea llegas y ya lo ves como no sé y mira gracias pero en verdad mi amiga me ha llamado que ya tengo donde quedarme y te vas entonces es muy poca gente pero es mejor cuidarse y tratar de que no no exponerte entonces por eso yo siempre prefiero y recomiendo mujeres y familias familias claro bien comencemos con las preguntas de tu dice Antonino ¿utilizas alguna web para escoger el destino que vas a visitar? viajar otra pregunta otra pregunta la experiencia durante el viaje es importante que sobre todo estar conectado ¿utilizas alguna web o móvil para eso? ¿para transmitir tu experiencia? o sea transmito mis experiencias por mi blog por viajar para vivir a través sí yo lo hago a través de ahí o sea esa es mi forma de poder ¿cómo? para elegir destinos ¿de dónde te inspiras para elegir? ya ya a ver yo lo que traté de hacer fue seguir una ruta llegué a Asia llegué a Tailandia entonces dije ya como quiero ir por tierra voy a ir a Myanmar luego voy a Cambodia bla 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 luego por ejemplo algo que no tuve en mente nunca y que luego se me metió en la cabeza así full fue la isla de Borneo que tiene Malasia Indonesia lo vi súper lejano pero luego cuando ya iba a Malasia dije ah no quiero ir qué lindo y me inspiré te inspiras mucho por la gente que te rodea acabo de venir de Borneo ¿qué tal? alucinante ya listo me convencí ya estaba comprando pasajes o sea la gente con la que te vas encontrando porque muchos van en tu misma ruta pero muchos van a la inversa te cuentas en ese punto entonces eso es genial y no sé leerte la Lonely Planet siempre ayuda meterte a blogs estoy en Asia fíjate no sé mi ruta ¿por dónde estuve yo? ah mira la chica viajaba para vivir estuvo en Malasia hizo esto vamos a ver qué tal y te metes a otros blogs leo muchos blogs porque es experiencia propia de la gente entonces una página específica no a ver a la Lonely Planet es como que lo de todos TripAdvisor sinceramente no uso mucho no me la página web no me gusta mucho y blogs en general todos los que vaya encontrando bien Indira nos comenta que esto como si tú te preocupes ella también lo usa es lo máximo es lo máximo es lo máximo ajá Gabriela dice ¿existen aplicaciones que te saquen presupuestos de lo que vas a gastar y otras para beneficiar viajes? ¿verdad? 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 sí pero no sé yo soy más autónoma y usaba mi Excel pero inteligencia viajera y algún otro por ahí sí te desagrega es más algo que recordar búsquenlo que son unos chicos geniales que me inspiraron un montón algo que recordar que son Rubén y Lucía tienen sus viajes desagregados entonces te dicen cuánto gastaron en cada cosa entonces pírense en eso y van sacando referencias pero si buscan presupuesto para India presupuesto para no sé qué yo lo siento en verdad no hice esa chamba lo lamento mucho yo les cuento mis historias pero soy muy mala con los números y las cuentas entonces no puedo pero hay mucha gente que sí te ha desagregado y te lo cuenta herramientas por ahí sé que hay un par que tú puedes ir colocando por categoría y de hecho había una casa te ponía que yo una vez la he usado y no me acuerdo creo que es el celular también te pone por gráficos cuánto gastas en ocio en transporte no sé qué te compara con tu mes anterior entonces sí yo en verdad uso un Excel y ya está para poner mis gastos pero sí y si hay se dice también nos comparte que ella usa Oruxmax graba rutas y muy bueno para compartir las rutas que hacen buenísimo que sea eficiente no entiendo o sea es importantísimo algo por ejemplo como triposo pueden haber 20 pero para mí la facilidad la rapidez y lo utilitario que es en base al contenido lo dice todo esto es lo que ocurre por ejemplo con los de mapas yo o sea hay muchos amigos que se compraban chip en cada país que iban yo no entonces yo lo que hacía es conectarme al wifi en un mcdonald's en el hostel en la estación de bus yo necesito una aplicación que sea pero así bala y que y que funcione entonces es un poquito eso y es cuestión de probar o sea he tenido aplicaciones que que me la recomendaron me la bajé no me gustó se colgaban entonces vas a ir descubriendo pero todas las que te pasaban en verdad son buenas las de viajes antes entrabas a la página a la aerolínea comparabas luego no sé qué y luego de repente encontré kayak antes usaba un montón kayak lo dejé k-a-y-a-k luego pasé a Skyscanner y me encantó tripad by para mucha gente le gusta a mí la usabilidad o sea la experiencia de usuario cómo aparecen las cositas y cómo buscas no me gusta entonces no la uso pero es eso no veo no veo no veo no veo no veo no veo chicos a ver chicos a ver tienen que lanzar sus preguntas ya estamos en los últimos minutos herramientas nos dicen que básicamente usabas porque usabas por herramientas o plataformas o plataformas american internet ¿cómo ibas con eso? ¿cómo ibas con eso? ¿nos cuentas? ¿nos cuentas? ¿nos cuentas? ¿nos cuentas? ¿nos cuentas? Wi-Fi pero ¿y eso? ¿y eso? ¿no? 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 Le juro que no es tan grave como parece o sea en Asia no sé que te vayas a hacer un trekking o a un punto muy 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 remoto en la India no encuentras internet pero en los hostels en el 90% que me he quedado de hostels de mochileros hay Wi-Fi en Europa en alguna emergencia estás caminando por la calle necesitas hacerlo te has quedado con un amigo del grupo de Facebook que no conoces en la esquina entonces no sabes cómo es ni se encontraste pasa una persona excuse me ¿me puede prestar su teléfono? por favor necesito localizar a alguien un poquito de internet te comparte te conectas te escribes y ya está y sí a veces sufres porque no tienes internet a cada rato pero tratas de ir buscando un Starbucks un McDonald's alguien que te pueda prestar y te juro no compré chip en ningún lado así que sobreviví yo soy bien tecnológica pero sobreviví y luego más bonito porque en verdad te desconectas entonces ya llegas en la noche al hostel y ya estás todos los mensajes y aprendes a vivir sin tanta tecnología y tanta cosa que a mí me encanta pero ya está y por ejemplo en la India en la India ¿cómo está el tema de internet? no creas que tan grave o sea en sitios muy remotos si era complicado por ejemplo donde más sufrí fue en Myanmar por Dios lentísimo o sea tenía que subir artículos actualizar no actualizaba subir fotos imposible pero bueno estuve que dos o tres semanas mamá llegué estoy viva ya está chicos no sube la foto no le puedo mostrar el templo pero ya tal cual estoy bien y esto es increíble y luego ya agarrás un poco de internet y compartías pero no o sea no te mueres no te mueres sin internet y yo que soy bien tequi y eso ¿no? y eso ¿no? ¿tú problemas has estado en tu viaje? ¿tú problemas con la herramienta o con la experiencia? con la experiencia con la experiencia o sea problemas en general como les dije esos pequeños percances con estos coach surfers que que quieren pasar de vivos pero de ahí problemas sinceramente creo que en verdad he tenido mucha suerte yo creo que aparte he tenido angelitos que me han cuidado pero creo que también como latinoamericanos y eso es un tema muy muy valioso creo que como latinos tenemos dos ojos adelante dos ojos atrás y dos ojos al costado o sea tú caminas con la mochila bien agarrada caminas ves algo guardas tu cámara miras de un lado para el otro por lo cual no eres tan propenso a que te roben que te pueden robar te pueden robar pero te depende caminas con el alemán los lentes acá la cámara en la mano el no sé qué ya pues es más fácil de robar entonces cuando he sentido peligro en alguna en algún momento en que me han podido robar o algo al toque trato de meterme en una bodega o una tienda le hablo a alguien me junto con un hombre hay que tratar de manejar el inglés no pasa nada si no lo manejas total pero te puede ayudar pero gracias a Dios no tenía así problemas muy 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 fuertes ¿qué te puede pasar? que te puedes enfermar del estómago yo te juro no me enfermé ni en la India ni en Asia ni nada muy suertudo pero conozco gente siempre botiquín siempre teléfono siempre decirle a dónde vas a quién ir reportando a tu mamá a tu novio a tus amigas oye me voy aquí voy a estar 3 días sin internet a qué eres alergio o qué no porque te pueden pasar cosas entonces tratar de ser precavido tratar de avisar a la gente yo tengo amigos que se perdieron en el tema del terremoto de Nepal yo estaba justo había dejado la India y mis amigos se fueron para allá ellos habían avisado voy a hacer un trekking de 10 días de 8 días no voy a tener conexión a pesar de que los papás estaban muy preocupados porque había sido el terremoto eran conscientes que los hijos aunque hayan sufrido por el terremoto o no no se iban a conectar pasaron los días los chicos recién se enteraron de lo que pasó y ahí fue que se comunicaron entonces yo soy ma, what's up ma, ya llegué listo no voy a tener internet ya está entonces siempre tratar de ser precavido porque ladrones ahí en todo lado estas pavones ahí en todo lado pero es cuestión de tratar de cuidarte y protegerte y con las herramientas con las herramientas una crea una crea a ver sí bueno ¿qué te pasa? estás en el bus un bus de 18 horas no con las herramientas pero juegas, juegas, juegas juegas, juegas llegas al pueblo donde tenías que llegar y te quedaste sin batería y ya no sabes dónde irías o el mapa que supuestamente te funcionaba online no te funciona y no tienes ni idea dónde estás parado entonces siempre tener backups de pantallazos del mapa la dirección tengan dirección por ejemplo en Asia dirección en tailandés en chino en lo que sea porque tú lo muestras al mototaxista en inglés y no sabes dónde quieres que lo lleves entonces tienes que tenerlo el mapa las ubicaciones teléfono de emergencia tener cargador porque a mí me pasó mil veces estoy jugando me va a alcanzar me va a alcanzar se para el bus dos horas por huelga llegaste al pueblo ocho de la noche sin batería y no te acuerdas ni cómo se llamaba tu hostel o sea cargador pero ya pues tienes que prever sí sí vamos a ver la última vez ya no tenemos más preguntas terminado entonces antes de tu tiempo Analu muchas gracias por haber participado con el grupo de turismo de internet en Perú esperamos bueno nos comentas que no estuviera este por el día no sé si no me regreso a Europa después de Navidad posiblemente siga viajando quiero ver algunos proyectitos en marketing digital y también ligados al tema de viajes por allá pero no sé ando un poco indecisa pero bueno todavía me he venido he venido a pasar Navidad aquí por ahora y eso ay que genial por haber participado con todos hemos tenido bueno 50 personas conectadas en la mayor parte del tiempo ahorita quedan 32 es un día feriado mañana es la hora y vamos a estar bien a descansar entonces nada gracias 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 a todos que se han conectado también es nuestra última charla este y de hecho que Indira sigue conectada en Pura como espectadora y les deseamos a todos pues ya Navidad y un gran 16 para el año nuevo que viene por Dios hay una pregunta demasiado rara ahí ay a ver no dice gracias no dice gracias suena gracioso a veces pero entre el año pasado y esa muchos blogueros murieron en una oh no si has hecho suena gracioso una caída de bus de víctima y luego la pregunta es muy bueno no ya el seguro de viaje sí el seguro de viaje te cubre muerte que horrible que me pregunten esas cosas pero es parte de los días de la muerte yo decía viajar para vivir si me muero en el viaje de mi nombre va a quedar muy mal el seguro de viaje se lo cubre si te mueres te cubre el transporte de tu ataúd a tu país los gastos no sé qué pero por favor no me pregunten esas cosas y me gusta viajar sola como me gusta viajar en grupo pero grupos que voy conociendo así tours pactados no y no me da miedo viajar sola o sea a veces es bonito irte a la India y algo bonito tú sola y experimentarlo por ti misma como también es lindo estar en Tailandia y irte de fiesta con un grupo de gente esos latinos o los que sea que vas conociendo conoces gente en todos lados y cuando quieres estar sola estás sola así que es genial de ambas formas no me maten por favor qué horror no todavía no no todavía gracias a todos si te hubiera más preguntas perdóname que te corte pero que no se hayan podido responder por ahí que las dejen en el evento o en el fanpage los que no son fans de Viajar para Vivir háganse miren el blog el twitter el facebook todo y nada si puedo responder las cosas que no hemos podido responder trataré los que estén déjenme hacer mi cherry un ratito nomás en Lima están por acabarse creo que quedan tres o cuatro cupos nada más para la charla que daremos en la molina en In Yoga a las ocho y media que vamos a ahondar mucho más del viaje la experiencia viajando sola coach surfing cómo decidí entonces si quieren ir se apuntan por ahí en el blog en el facebook está y nos conocemos en persona y ya pues lo que quieran y ya está felices navidades y todo y gracias por venir y bueno por estar ahí por estar conectado en Perú en Perú imagínate que es armonos en el que somos nada nada muchas gracias chao gracias chao 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 Gracias.